¿Me estás haciendo caso Twitch? Hola, estoy en directo Estoy en directo, me veo Me veo, oh si Nena, que guapo soy, en directo Ay, se me ve la quinilla esta de aquí Se me ve regular Muy buenas, jugones y jugonas Uy, espérate, voy a hacer una cosa, voy a iniciar grabación aquí también A ver si ahora se graba esto Muy buenas, jugones y jugonas Ala, por fin, joder, madre mía, Romulo, tío Estás ahí al quite, eh, madre mía, que máquina Por cierto, vamos a darle a la música Algún día me diréis Barba, ¿cuándo vas a ponerlo de, para poder poner Música en el, en Twitch Con los, joder, tío Con los, con los bots Y tal, y tal, cuando Twitch me deje Tener suscriptores Y cosas de esas, que ahora mismo creo que no puedo Pues entonces lo haré Estaba a casa gritando En el ordenador como ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Romulo Con el, con tío? Por cierto, voy a hacer aquí Así una cosa Ta, 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 mazo Mazo, mazo Ese mazo no es el que estoy jugando Madre mía, aquí está el druida jade ¿Cuánto hace que no hago un directo? Malira, miracle Ese Tata, tía Este es el que vamos a jugar hoy Es una noche más pícara Por cierto, voy a buscarme un segundo La musiquilla más molona Me lo voy a abrir aquí Audio, vídeo y todo Para luego Para luego, por si acaso Porque hay un gif que En fin, no sé yo Si Tengo que cambiar Tengo que, tengo que prepararme Algunos gifs nuevos y tal Pero eso lo haré Pues eso, cuando, cuando tenga el Algo ya, joder Se mueve, no se mueve, no se mueve Le pego un tiro, no le pego un tiro Pues mira que lo he intentado recortar, tío Pero es que Iba a ser demasiados cortes Y al final digo Bueno, venga Lo dejo como está Y vamos a empezar Rómulo Valira Mira, Clay 1.0 Pues mira Rómulo, te digo una cosa What? ¿Por qué narices esto no me da? ¿Qué te pasa aquí? Mi deck tracker se ha vuelto loco, creo Voy a autorizarlo un segundo A autorizarlo, a reiniciarlo Reiniciate deck tracker, tío Que estás borracho Go home A ver Me gusta lo que veo Me lo quedo todo Por lo que te digo, Rómulo Si tuvieras la de corte Y la de rato que doy vuelta y tal Tomo por jugarlo como si fuera un Un Iron Man ¿Sabes? ¿Sabes? Por no jugar en plan Ah, no me gusta Venga, reinicio No sé qué Uuuu Descarto la carta aleatoria No me gusta Esto Me voy a quedar el vacío a visal Por si acaso Para cuando voy a jugar a los demonios Me he hecho un café Porque tengo un sueño Allá me acosté a las mil Así que me he hecho ¿Sois de gym o de ñam? ¡Hala! Acabado Tío, no tiene pena de ley, eh Me estoy viendo en el otro lado Y digo, joder, tío Se ve casi inmediato Qué alegría Gracias, señor brujo Qué detalle por su parte Esto no va bien, tío ¿Por qué narices ¿Por qué narices no me detecta esto la baraja? ¿Eh? Deck Tracker ¿Qué problema tienes? Para ir a Miracle 1.0, tío Es esta Use Ahora parece que reacciona Vale, me va a calzar Un draco en turno 4 No, qué coño En turno 3 Que verás Las risas Que nos vamos a pegar Con el draco en turno 3 Bueno, en efecto Es forma de pensar Y de jugar de cada uno Pero para mí Para mi gusto Podría editar más Pues seguramente Te voy a decir una cosa Seguramente Se me haya escapado Algún trozo de edición Porque si me está diciendo eso Yo mira que intento resumir Si me está diciendo eso Seguramente Se me ha escapado Algún ese más O A lo mejor No quería meterle más cortes Porque me parecían Demasiados cortes Le calzo Es que me viene genial El turno Esto va con Val Bueno, tengo otra Tengo otra Tengo otra que cojones Y así voy bajando El coste del gigante Yolo Por cierto ¿Qué comentario Me estáis poniendo En el vídeo de hoy? A ver Madre mía Madre mía Hay algunos comentarios Que te elita Vanas Diamond Bienvenido Que gusto verte por aquí Amigo también En serio Tío O sea Este tío Está súper Tranquilísimo Es que no quiero Gastar la Tiene ocho cartas Tiene ocho cartas Se la juego Hago Paz Paz Por detrás Y pierde la siguiente Va Venga No voy a tener otra oportunidad De quemarle cartas Seguramente Así que ¿Qué demonios? Tu pelea Diamond Acaba de empezar a ver esto ¿Qué ha quemado? Que no estaba mirando ¿Qué ha quemado? No me he fijado Un sucionar alma Vale Un sucionar alma Así es lo que ha quemado Pobrecito Ha perdido un sucionar alma Buah No necesito hacerme Casi siquiera Barba ¿Sabes qué es eso? No te preocupes Rómulo Yo escucho Otra cosa ya es Lo que Al final Quiero hacer yo Pero yo escucho siempre Escucho vuestras opiniones Que para eso coño Son vuestras opiniones Y tío Las respeto 100% ¿Me puedo cargar El Heist? Haciendo Plas 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 ¿Me ha entendido o no? Me refiero Ah no No puedo ¿Qué cojones? Me faltan Me faltan dos de maná Tío Estaba pensando yo En que el subastador Era de cuatro Es que no quiero gastar El destripador Porque cuando empiezo A jugar demonios Y cosas tochas No me gusta eso Y jugar el subastador Con la puñalada Es regalárselo Básicamente Y solo voy a robar una carta No le voy a sacar valor Lo cual es una putada La otra opción Es jugar Puñalada Eviscerar Lo mato Sí Pero luego no tengo nada Para darle valor al subastador Ni tengo nada para comparar Con la destripadora Así que Turno en blanco Me la juego En fin Vamos a ver Por cierto La música bien ¿No? Voy a ver La música Sí La música está en su punto Y Vox también Estoy viendo ahí el modulador De Vox que está bien Y esto Vamos a ver Tengo tío Lo de la cámara Me está tocando un poco las narices Porque no sé por qué Ahora Desde O sea Ahora soy capaz de editarlo Perfectamente Ala Juega más cosas Soy capaz de editarlo Perfectamente Desde el programa Que tengo de edición Pero sin embargo Desde aquí No me sale nada bien Que jugar el Heist Por poner mesa Total A ver Lo que quería hacer Lo que quería mirar aquí De la cámara Es que El filtro Ahora verás Ahora me vais a ver Que la similitud Le doy un poco más de similitud Pero veis Se me empieza a Transparentar también esto Lo cual no tiene sentido Porque eso es verde Y esto es negro No podría Similitud Pero en el momento que bajo la similitud Por el otro lado Es como A ver Si lo suavizo Pues Peor todavía Tengo que bajar la suavidad Y subir la similitud Mira Creo que así va mejor Pasa que se ve un poquillo Peor creo Pero vale Mejor Que antes A ver Que ha hecho mi amigo Atacado Atacado Bien La putada Es que Esto me lo quería guardar Para cuando me juegue Gundam Pero no me ha jugado Ni un puñetero demonio todavía Nada más que esto Lo avisario Y bueno Me puedo guardar Las estripaduras Para Es que no tío Es que lo tengo que Es que lo tengo que Es que lo tengo que Se ha ido 8 La putada Tío Que putada Joder tío Necesita Con una preparación Con una preparación Lo haría perfecto Pero sin preparación Me está jodiendo vivo Me voy a comer 4, 5, 6, 7 Y una 8 8 es mucho daño ya Y todavía no me ha jugado Ni un puñetero demonio Voy a quitarme eso de en medio No es el que más daño aporta No es el que más daño aporta Pero Si me para Más que ninguno A la hora de jugar Con el que eres birro Porque tengo que pasar Por encima de él Lo que quiero es que juegue Al goto 8 Tío Para que me tenga valor El vacío abisal A ver Quiero poner el chat más grande No puedo poner el chat más grande Dios Todo oscuro Oculto 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 Esto ya me va gustando más Hostia He abierto el chat emergente Y he perdido todo lo que habéis dicho antes Ok Chat Que buen rollo 6 cartas Y tiene 4 ¿Qué tal? Si tal Juego Se lo devuelvo Porque la otra acción es jugar subastador Preparación Y es fumarse Robo una carta pero me lo devuelve a la mano Si juego de fumarse sin tal no tengo nada de mano O sea que puedo jugarlo Si Y así robamos un poquito Preparación Mira ese abizaral viene bien Y ahora es fumarse Y ahora vuelve a quemar carta Ay ¿Qué ha pasado? Te pregunto Que la cara Por si acaso Madre mía Divido Rango 7 Ay Príncipe va a lanar Pobrecito Últimamente estoy viendo mucho brujo ¿Eh? Por lo menos mal que has perdido las declaraciones de amor Que declaraciones de amor Estoy muy loco Tío es que al abrirlo en Y si le doy a mostrar chat Ah mira Si le doy a mostrar chat se vuelve a ver Voy a intentar a ver si Haciendo así Vale Mejor Va A ver que habéis dicho No entiendo nada de este juego No tenemos que Que casi no se nota Es rollo magic Es rollo pokemon Y es que me gustan mucho Estos juegos que me he quedado A ver a ver Yo también te quiero Diamond tío Te llevo aquí Hermano Vale ¿Veis? Esto ya empieza a molar Ahora ya Esto empieza a tener un poco de sentido Puedo jugar No puedo jugarlo todo No puedo jugarlo todo Puedo jugar Por ejemplo Seracim Con la destripadora Flash Y ya está No vamos a jugar nada más No quiero jugar todavía la apuñalada Porque me viene bien con el subastador Rómulo Ya verás tío O sea Hoy he subido Hoy era el primero ¿No? Sí Todavía quedan dos Todavía quedan dos A ver cómo va a traer al amigo Me cura Me cura Robar de edad Y con eso pasa la cara Ok Y eso le da una carta Muy bien No bad Vale Cambio de arma Soy inmune Vale Ahora Subastador No me da No me da para más Tiene todavía un robar alma O sea que seguramente El gigante este Me lo destruya Seguramente Me lo destruya Quiero dejarlo Voy a esperarme Voy a esperarme Para bajarle un poco más el coste Y poder jugarlo en el turno Para sacar a Seracin Bueno Te voy a creer de momento Tío Es que Joder Es que No, no, no No voy a hacer spoiler Pero tío Queda de ir murado Tío Por cierto Rómulo Ya vale Tú sabes que También te llevo aquí De hecho No tendría ahí los personajes De Nexon Si no llevar aquí Sobre todo los primeros Coño Era hasta moderador ¿Qué más? ¿Qué más? O sea ¿No hay moderador? ¿Quién hay moderador ahora mismo en Hecha? También estamos cuatro, ¿no? O sea Aquí está poco Pero bueno Estoy Por cierto Estoy grabando Olo, olo, olo Cómo distorsiona esto, ¿no? Voy a bajar un momento No, voy a bajármelo de aquí Voy a bajarme un poco el volumen Decime si me oí Si me seguí oyendo bien ¿Otro Haste? Vamos a ver Que lleve un Haste Lo entiendo Pero que lleven dos Es como What? ¿Por qué? ¿Qué tienes En el robo de vida ese? ¡Huala! Se viene arriba el amigo, ¿eh? Vale, pues Ahora creo que sí Puedo hacer esto Un gastador Coyazo Uy, como me gusta Como me gusta Ese abanico de cuchillos Evisterar Evisterar Si me diera la moneda, tío Si me diera la moneda No me quiero descartar No me quiero descartar de cartas Pongo a 10 ¿Qué puede tener? ¿Puede tener el Hellfire? ¿Puede tener el Hellfire? El juego infernal Y otro déspota Esos son 6 de vida No me gusta estar tan bajo, ¿eh? Vale, Hellfire No, déspota ¡Hala! Venga No tengo manera de cargarme eso No tengo manera de cargarme eso Necesito La otra destripadora Que no me viene Necesito la otra destripadora Que no me viene Es que me mata, ¿eh? Me mata Me mata, amigo Buah, es que si no Es que me va a jugar Gul'dan Y me va a hacer polvo Es que me va a jugar Gul'dan Y me va a hacer polvo Va, me la juego Destripadora Te invoco No, Gigante Arcano Estamos fucked Estamos fucked Tengo que jugar Es que tiene a Gul'dan ya en mano Seguro Tiene a Gul'dan ya en mano Seguro Hasta luego Toma a ser así Toma a Van Clift Toma a Gigante Y toma a Gigante Y ahora juego a mí El vacío a Visal Y ya está Y me rindo Estás tú solo demodeado Míralo, ahí está Pues ya hemos perdido Ya hemos perdido No tengo Bueno, sí Tengo No tengo nada No tengo daño ya Para matarlo Y en cuanto juegue Gul'dan Hemos perdido Había que intentarlo Moderación no es para todos Lo sé De hecho El tema de los mensajes Muchas veces En los comentarios En los vídeos Es como Ay, Dios mío Qué cansino Venga Oh, Infernal otra vez Ah, no profanar Qué bueno el profanar, tío Con poder de hechizos Qué bueno, eh Bueno, ya hemos perdido ya O sea, esto ya está perdidísimo No tengo ninguna manera de ganar Pero ninguna No hay manera Valir a la lúgubre Su reza Bien hecho Me rindo No, hemos robado muy mal, tíos Hemos robado muy mal No, en verdad no hemos robado tan mal Solo nos ha faltado un poquito de fortuna La destripadora, tío Era la clave Mira, me queda una para terminar la misión Tengo esta valira Y luego tengo otra Pero quiero jugar un poco con esta A ver qué tal sale A ver qué tal sale Ahora me voy a poner un poco tryhard, ¿vale? Porque quiero ganar Como un cabrón No quiero estar aquí en plan Yo... Qué raro, un druida Madre mía, que gana de los nerfeos Por cierto No sé si estáis muy puestos en gesto Romulo y Dayamo Pero... Te elita Te elita Me quito la baza para ver Por cierto, ya puedo cerrar No, esto está aquí Voy a llevar aquí Perfecto No quiero el esfumarse No quiero talnos Quiero el haste Contra la druida Es súper importante Tener el haste Antes del turno 6 Ya que no me gusta el PvP Solo bots Un día, Romulo Tenemos que echar un overwatch Coño No puedo contra personas De verdad Me hemos quedado demasiado Pero tío Me ha dado como si fuera un druida agro Vamos El buitre La marca de Isar La marca de Loto Es que... Es que, es que Marca de Loto La marca de Isar El buitre no me llama tanto Marca de Loto Que comba mejor Tú pensabas que sería bueno Pero en realidad soy malísimo Yo que sé Como siempre decías Que jugaba overwatch Que el overwatch Que el overwatch Que el overwatch Digo, tío Tiene que ser una puta máquina En el overwatch Yo que sé Yo cuando juego A lo mejor no juego rank Mira, al estimular Ahí va Bienvenidos Ahora voy a jugar el... Vale Que poco me gusta esto, tío No me gusta nada Va por culo el jade Necesito el haste Para el turno 6 Parece que rima O sea Si me empieza a jugar Y de los deja Antes de que yo Juegue el haste Hemos perdido Porque no voy a tener manera De lidiar con esa pentia Sí que he echado Alguna partida rara Pero alguna Es que me ojo Cuando me matan Tío, Romulo ¿En serio? En un juego Que hay un... PvP de... De pegarse a hostia Nada más que te maten Tío, no tengo Ni un puto esbirro ¿En serio? Te da la idea De morir En juego Bueno, no Desde luego entonces Overwatch No es tu juego Ni Heroes of the Storm Hearthstone Depende del día Cómo te lo tome Yo qué sé Morir No juegas Dark Souls Buah, tío A la cara Necesito algo Dame un Van Cleef Hala, venga Májate ¿Me das un Van Cleef Por lo menos? Parches Ok Ya, pero lo que me trae El Overwatch Es que por lo menos Juegas contra vos Sube igual de nivel Puedes abrir caja No, eh No, Romulo, no Dark Souls Ni de coña lo detecta Es lo que te digo El concepto de morir Ay Vale Vale, gracias Podría salir El puto rufián Y no salir parche Y entonces podría jugar parche Y saldría parche ahora Y no pasaría nada ¿Qué me ha dado? Madón me ha dado una bestia amistosa No tengo bestias Porque Seracín no es bestia Y además no es bestia Tengo una cólera Entonces, Romulo ¿Cuál es tu juego? El Endless, ¿no? Endless Space Pues voy a jugar esto Por jugar en curva Sabéis lo que os digo, ¿no? No tengo absolutamente nada Turno 6 Me va a jugar el golem Deja de Ah, no Nutris, mira que bien ¿Qué vas a robar cartas? No, va a rampear Turno Buah, tiene un La carta esta Tocha de concedidas Ya barba Pero soy así raro Lo admito Pero visa combo in the house Lástima que me falte uno de maná Pero me da igual Sabéis lo que os digo Me da exactamente igual Buah, tío Para el siguiente turn No hubiera sido la leche ¡Mira el Heist! Bueno, bueno, bueno No viene tarde No viene tarde Mientras no me juegue Y lo deja de ahora No me juegue Y lo deja de ahora No me juegue Y lo deja de ahora Y si lo juegas Para meterlo en la baraja Que no lo va a meter en la baraja Pero bueno Endless también Tiene multijugador No, sí, lo sé Que tiene multijugador Vale Gastar todo el maná Encargarte en su gastador Comes 5 de daño Y no tienes nada más De turno No sé que tenga estimular Que no tiene estimular Me va a jugar en turno Me va a jugar en este turno El 5-5 ese Que hace daño Y su puta madre En vinagre Tomar por saco Ya no te ha ido La dejada A la cara To the face Infestación Ahí lo tiene No tiene Como no tenga estimular No tiene manera De quitarse carta de en medio Y va a quemar Hoja de las sombras Qué rica Flash 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 Me lo guardo Para ver si me viene El otro subastador O me viene Y lo puedo sacar En una partida ¡Ay! Adiós, Bemo Tengo mucha efectiva Si Endless Pero si mamá Me tiro de juego Get right Get right Te voy a decir una cosa Rómulo El PvP contra la máquina No tiene nada que ver Nunca Con el PvP Contra Contra Gente Vamos, la gente Va a ser súper agresiva Siempre Yo recuerdo Cuando empecé a jugar Estar ¡Hola! Malfurión dorado ¿Y me vas a poderlo provocar? Sí Interesting 3, 2, 4 y 1 Se queda eso en mesa Si no puedo hacer eso Con eso Me cargo uno Y entonces hago eso Con eso Con eso Con eso Me cargo el otro Y se me quedaría eso encima Tiene 8 Yo tengo 5 Vuelve a quemar Vuelve a quemar Interesante 6, 2 y 1 Sí Me interesa Me interesa Y ahora juego esto Y juego parches ¡Oh! ¡Qué pena! Le he devuelto a la mano Pero una ha muerto ¿No? Ahí va el Draco Que tenía el otro en mano Que los hombres He echado alguna Alorgua Sí, sí, sí Mandan Por the winning the war Empieza a morir demasiado Me pongo de mala leche Y me vuelvo un poco tóxico Problema de autocontrol Rómulo Ah 8 8 Se lo devuelvo otra vez Se lo devuelvo otra vez La mano Que queme otra carta Es que no tengo Realmente otra jugada A ver si puedo tirar El abanico de cuchillo Con el eviscerar Y el autoataque Y el ataque del arma Para cargarme el Draco Pero eso lo puedo hacer Luego igualmente Y puedo ganar otro turno Esperando a que me salga Un subastador Así que Why not ¡Hala! ¡Acabar otra carta, amigo! ¡Oh! Se ha quedado sin vemos De Jade Solo le queda Un espíritu de Jade Y Aya Para hacer Un golem de Jade O sea que es Como mucho Me mete 6-6 en mesa Mira Necesito avalir allá Cesar dice Hola En el chat Me falta decir Que está En el otro lado En serio Voy a tener que Me voy a tener Que pasar Un momento Por el otro lado Canal Por YouTube Por YouTube Voy a tener que Pasar por YouTube Estoy esperando Barbarrojas Estoy esperando El Barbarrojas Simbólico ¿No, Romulo? Mira Un gigante Es que el gigante Me lo va a tradear Súper fácil ¡Hala! 7 cartas ¿Qué le queda? Le quedan arzas Todavía Y no me ha salido Ni un puñetero Destripador Tíos Me bola ¿Cuál es el rango Más alto que he llegado? Pues he llegado Rango 1 He llegado hasta En rango 1 El color diferente Para nuestro chat Podéis poner El color Lo podéis cambiar Vosotros Creo Buena Miu Perdona que no te había leído Mira Hablando del rey de Roma Pero claro A ver como lo hago Porque quiero Compear esto con esto Pero si no Sacrifico el gigante Y me guardo el destripador Para ¿Qué mal le queda? No sé Que le puede quedar Exactamente ¿Dónde está el rey de Roma? El rey de Roma está aquí ¿No lo ves? Lo que pasa es que va con la armadura De invierno Es que copiarme el gigante No tiene ni puto sentido Y tradearlo Me quita la presencia en mesa Que quiero tener Pero es que no me queda más remedio Porque No me queda más remedio Me he guardado la destripadora O el haste Buah, es que me mata Es que me mata Acabo de caer que me mata Tú Acabo de caer que me mata No me acordaba Que tienes los putos poderes Estoy empanado Tiempo Te voy a dar mis cuatro horas Aquí en el chat Aquí en el chat no hay rey de la madre Pero si es que tiene una expectación definitiva ¿Cuántas cartas van a quemar, amigo? Mira, una Dos No me sale la que ha quemado A ver, así ahora sale otra Vale Chiquito pero mató Yeah Misión Vamos a jugar la otra Miracle que tengo Creo que va a ser más consistente Oh, oh, oh Espera, 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 espera Creo que va a ser más consistente Pero Pero Quiero hacerle un cambio Porque esta no la tenía tequeada Efectivamente Creo que voy a quitarle Creo que voy a quitarle ¿Qué le puedo quitar? Una alucinación Le voy a quitar una alucinación Le voy a meter un haste Tiene sentido, ¿no? Que le quito una alucinación Metiéndole un haste Porque el haste Precisamente quita el hechizo de coste 1 Y aquí tengo un hechizo de coste 1 O sea que Una por otra Vale Ahora sí Vamos a probar con esta Es que, tío Durida Uy, es que Que poquito se me ve Aquí Desaparezco Aquí Ahora sí Es capaz para ir Mira, el mío tiene el color rosa ¿Veis? Vosotros podéis poner el color que quieras Bueno, Rómulo tiene el morado seguramente Porque le gusta el morado ¿Visto lo visto? Paladín Apostamos a que es Murlocs La gente, claro Ha visto los cambios Ha dicho Buah, tengo que jugar Este mazo Antes de que lo nerfen Sí o sí Bueno, Luisa Bienvenida Eso te va a llegar Por aquí Bienvenida, Luisa Joder, tío Parches Parches al pirata Hola, ¿qué tal? Toma la cara ¿Cómo cambio el color? En el chat Abajo En la ruedecita del chat Tenéis una opción Que se pone Editar apariencia Le dais Y podéis cambiar el color del chat Paz Paz No voy a guardar Me voy a guardar la puñalada Por si me juega Algún burlo que no me gusta Mira, ya se ha puesto Ya se ha puesto El naranja Diamond Pero si te ha puesto Naranja ¿Me la juego? Si tiene El campeón de vera plata Estoy jodido Pero como no lo tenga Está jodido a él De hecho Podría jugarme A hacer Incluso preparación Abanico de cuchillo ¿Qué cojones? Mira, tío ¡Eh, Winback Cliff! Todo comba Todo comba Tiene pacificado Dos de Ardor Siendo un paladin agro Ojo, ahí Que tiene pacificado Dos de Ardor No me sale nada Yo te veo naranja ya Yo te veo ya naranja Dayama Pero no te creo Que no haya pedochiste ¿Dónde está el rey de Roma? Aquí en el chat Yo, Rómulo Ah, Rómulo Perdón Tío Dios mío Putada Que no tengo manera De continuar Es que si juego Van Cliff Estoy regalando A Van Cliff Es que prefiero quedarme A Van Cliff Tío Para otro turno Y dejar esa amenaza Va a jugar el campeón De la plata No es que lo veo Venir Campeón de vera plata No Si no lo hubiera jugado ya Tiene que tener Una de Murlocs En mano, chaval Puede ser El Handbuff Paladin Madre mía, tío Es que no me está saliendo Nada, colega ¿Dónde están Los rufianes? Los viscerales Están los porrazos Los abanicos de cuchillo Las puñaladas ¿Dónde está todo eso? Ya vamos Es que me Se me va a morir El puto aventurero en misión Bueno, en verdad He jugado tres cartas Para el aventurero en misión Y ya se ha llevado dos Por delante Lo que pasa es que El defensor Piedra Loma Le ha dado otra Que seguramente sea Un Tyrion O alguno de esos Tú, tú, tú He escuchado apuñalada Apuñalada No, apuñalada Apuñalada, primo Ay, el payo He hecho apuñalada Madre mía Autodefensor Piedra Loma Este otro Tyrion Me va a jugar dos Tyrion Me he acordado Me va a sacar Tyrion Into Tyrion Into Tyrion Into Tyrion Into Enzoth Y me van a atacar Una armada de Tyrions Mira, ya está ahí Se acabó el chollo Fue bonito Mientras duro, tío Anda, mira Una viscera A la buena hora La madre que me parió Ay, ya no puedo hacer nada No puedo hacer nada No voy a jugar Un subastador gratuito Teniendo cuatro daños en mesa Bueno, pues en verdad Podría regalarle uno Pasamos Ya estamos, papa No voy a tirar de fumarse Ahora teniendo el pie de la loma Porque es que le estoy regalando Ojo, pero es que no tengo manera O sea, os podéis creer que no tengo manera De jugar Bueno, estoy regalando de Van Cleef ¿Vale? Joder, hermano Es que va a jugar el Mood Los que le buffa la vida Es que lo veo venir Que le va a jugar el Mood Los que buffa la vida Pero es que como juega Le fumarse Le estoy dando el pie de la loma Otra oportunidad De dar una pedazo de carta Estoy jodido Va, mira Te regalo un subastador Porque necesito que te tires a por él Con el Con este No, va a tener que pegarle arma Y este seguramente Pero bueno Si se queda el War Leader Por lo menos estoy evitando daño No, espera Esa jugada ha sido una mierda No me voy a decir nada Ay, pero no era Santino ¿Verdad? Ay, paio Dijo que era de Sevilla Que el Cristian se vaya a apuñalado En el pecho Richard Vale Vale, le ha dado Le ha dado La trepadora Y el Ardemechón Siempre estoy A una puta carta A uno de maná Tío De hacer la jugada buena Me hubiera gustado hacer Por ejemplo Esfumarse vaina O esfumarse vancliff O una preparación O hacer subastador Preparación de fumarse Pero no tengo ni preparación Y me falta una de maná Obviamente Vale Tres y tres seis Y tres nueve No tiene maná Para volver a jugarlo todo Es que yo no tengo Es que juego esto Y ya ¿Y luego qué? Pero claro Es que no puedo comer daño No puedo comer daño Me como cinco Cinco, seis, siete Vamos a hacerlo, tío Devolverle la mano Si no hubiera jugado el secreto Si no hubiera jugado No, tampoco quemaba Tiene nueve cartas ahora Primo, hermano No sé cómo es Que es mi primo Los cani dicen Premo, creo Ay, el prem Premo, premo Y los gitano También dicen Premo, premo Premo Vale Líder de guerra Con montura épica No Con cazador Poza roca Y trepador Vale ¿Me puedes dar algo Para poder combar bien? He traído cinco Y traído ocho Bueno, ahora es más o menos Lo que pasa es que si juego esto Con esto Este Luego me lo mata Y no mola mucho Que me lo mate A ver Una jugada puede ser Subactador Eviscerar Pero con lo que tiene en mesa Me mata Y tampoco sé lo que tiene Es el secreto Otra opción es Vaina mímica Con Van Cleef Bueno, vaina mímica Ver lo que me da Y poder jugar Incluso Eviscerar Y Van Cleef Vamos a ver Vamos a hacer eso Eso me gusta más Vaina mímica Doble valira Muy útil eso Claro que sí ¿Para qué tener una valira Pudiendo tener dos valiras? No problem Voy a eviscerar Seguramente lo devuelva la vida Es que estoy casi seguro Que lo devuelva la vida No Se lo devuelva la mano Bueno Van Cleef Tiene No tiene daño Tiene Cinco daños Para matar a Van Cleef ¿Necesita jugar arma O consagración Para matarlo? A ver Va que llamó el Cristal Para que le diga Que te afeite No vil El Diamond Lo que me dice Pallo Que me dice que me afeite El Cristal No me afeito yo Ni harto vino Echame una cosa Te digo Diamond A ver si voy a llamar Yo a mi primo Que te vaya Para el Sevilla De las 3000 viviendas Que son los más chungos De todo Que te coja Que te diga Escúchame Diamond Que me ha dicho Que voy para allá Y como va allá Va allá Diamond A por Diamond Que falta calle Para correr Madre mía Madre mía Todo lo que he liado aquí A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿No me sale? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no? Ah, sí ha salido ¿Cuántas posibilidades? Ed Trouble Bienvenido Jugada Esfumarse Quema En teoría Quemaría esta Por ser la de su izquierda Y entonces Jugaría Vale ¿Vale? ¿Y ahora quema? Bueno, la hidróloga Oye, que vuelva el Barba Normal Gitano Ay, espérate Y ahora vi en el Barba Escúchame Ven para acá El que me han dicho que venga Voy a dejar Puedo dejar a mi primo Solo un rato, eh De luego, de verdad Ahí va Vete para afuera Cierra la puerta Que me gusta Pero, Barba Puerta Estoy muy mal Lo sé No me lo digáis No hace falta que me lo recordéis Vale Puedo jugar este Porque No Me vale Para combar esto Perfectamente Y ahora Me cargo Es que Se está guardando Tyrion Para lo que se lo está guardando Tú estás muerta Tú estás muerto Tú estás muerto Tú estás muerto Y Tiro Poder de héroes De nuevo Tal Y el próximo turn No el juego valirá Y ya está Y vamos a Justo ahora No me deja hacer un clip No te deja hacer un clip Oh my god Lo que hemos perdido Nos hemos perdido Un clip Que alguien lo haga Rápido Rápido Ah, por cierto Rápido No me da igual Si Uy Esto es como que distorsiona Si lo estoy grabando Puedo hacer un clip yo luego Para que me acuerde Porque esto lo puedo resubir luego A YouTube Vale Me sigue jugando Murlax Porrazo Uy Que bien me viene ese porrazo Que bien me viene ese porrazo Puedo hacer Plus, plus, plus Plus, plus Y Es que me gustaría jugar valida Tío Para copiarme el gigante Copiar el gigante es muy destroyer Es muy hardcore Copiar el gigante es muy hardcore Valir O sea, yo creo que La vaina mímica No me podía copiar Peor carta Que valir A la lúgubre Buena Anra Oliver Anra Acaba de empezar a ver esto Hola, colegui No, hola, colegui Porque saludo Saludo el portátil Tío Si estuviera ahí La cámara está aquí Barba A ver Que es lo que bufa Que es lo que cheta Veneno Ataque Interesante Subastador Preparación Porrazo Porrazo Claro Tengo que jugar el gigante Si o si Para meterle presión Y necesito luego Que me venga el otro Para copiarlo Dentro de lo malo Tengo todavía la valida Para rejugarla Pero En fin No metí tiempo A subir el volumen Me estaba saludando Porque Cuando está agregado Amigo aquí en Twitch Te sale Tu colega Está viendo esto También Y te sale El Emoji este De la tía Diciendo Hola O algo así No sé Me la imagino Diciendo eso Venga Murlocs Tío Me estoy robando fatal También estaré Jugando fatal Vale Bufa Y ahora Y ahora tira el otro ¿No? El otro Dinos Megasaurio No Tarín I am so destroyed Alucinación ¿Qué me das? Ojo por ojo Buah Me da una mierda Voy a coger el cargar Pues Por cogerlo Rufián Oh Esto si mola más ¿Ve? Puedo hacer 3, 3, 6 Ya Y solo eso Bueno por ahí Otro por ahí Y luego tengo un poder de héroe Muerto de risa Vale Siguiente turno Puedo jugar El campeón Ese filo helado Que roba vida Dos veces Pues probar Al final Tengo una Jada Para ello No entiendo este juego Gracias Luisa Al final Al final Aprender a jugar Y te Free to play O sea que Cualquier día Te pica jugar Mira Al gotiquismo Se ha conectado Ay la rica cura Ay a la rica cura ¿En serio? Uuuuh La destripadora Puah Bill La puta es que no puedo Combarla con nada Ahora mismo Pero Puedo hacer esto Uuuuh Pero claro Si juego tal No pierdo el otro manico De cuchillo Pero puedo jugar Esto No, no Puedo jugar La puah Bill Ahora Claro No la voy a copiar Pero Me cargo a su colega De la vega Tomar por culo Uff No tenemos cartas Prácticamente Pero bueno Me queda Un aventurero en misión Y un gigante arcano Malo sería Malo sería Ya no tengo más Ya no tengo más puah Bill Pero me da un evisterar Posin Puedo pegar Puedo pegar Puedo pegar Puedo jugar Estoy pensando en jugar el doble campeón filo helado, fijaos lo que os digo. En plan, ataco con la pua vil, después campeón filo helado, campeón filo helado. La otra opción es gastarle visceral. Hacer así. Me estoy volando un montón de vida eso, pero es que me estoy quedando sin cartas, tío. Es que se me queda lo pesado, se me queda al final, no puedo combarlo nunca. Madre mía, tío, en serio. ¡Hala, venga! No tengo porrazo. No tengo nada, no tengo nada para lidiar con eso. No tengo absolutamente nada. Puedo ganar un turno. Puedo ganar un turno. De hecho, es que si lo juego ni siquiera puedo ganar la copia. O sea, que imagínate. Va, pues, venga, armadura. Se estará quedando loquísimo en plan... ¿What? ¿Doble valida? Tío, en serio. Es que dos de las cartas con más peso de la puta baraja al final. Ok. Un momento, el vigía de la tormenta... Lo tenía sin... Joder, chaval. Imposible ya. Imposible ya. Ya es imposible. ¡Imposible! Pero... Soy lerdo, tío. Tengo talnos en la mano, tío. ¿Por qué no juego a talnos primero? Estoy desconcentrado. Barba, céntrate, tío. Barba, céntrate. Estás jugando fatal. Estás jugando fatal hoy. Para ver esto está perdidísimo. Es que no tengo... Me quedan... O sea, me quedan tres cartas. Dos son monedas que son inútiles a esta altura de partida. Y una del gigante que a buenas horas mangas verdes. Ya con la partida perdida. Sí, es que esto es mucho más sencillo que Xmagic. Y os lo dice un tío... Que yo me quedé... Con 19 años... Venga, hasta luego. Adiós. Qué barbaridad. Yo con 19 años era top 200 del mundo... Con... En Xmagic. Vendí mis cartas. Estamos hablando de hace... 15 años. Más o menos. Vendí mis cartas... Bueno, un poquillo menos de 15 años. Vendí mis cartas por 2.500 euros. Approx. Es Magic. O sea que... Yo a las Magic le pegué muy duro. Y me retiré en el... Bueno, estando en el top 200 del mundo. Y en el... En el invitacional de Madrid. Donde jugaba Kaibude. Que era el número uno en su momento. Y me eliminaron en el día 2. El primer día era un draft. Donde tenías que hacerte una baraja. O sea, tú... Abrías un montón de sobres. Apuntabas todo lo que salía. Y se lo devolvía al juez. Y luego el juez... Hacía... Te daba otra caja. Que le había hecho otro tío lo mismo que tú. Pero te daba otra caja. Y con esas cartas que tenías... Tenías que hacerte una baraja. Por cierto, sí. Han vuelto los cascos. Porque... Me estaba fastidiando mucho que los... Los altavoces no me estaban funcionando bien. Y tenía que andar cada dos por tres. Ajustando el conector para que se me oyera. Y que se me dejara doer y todo el rollo. Y dije, mira tío. Lo quito. ¡Buah! ¡Chaval! ¡Abre la puerta! Necesito un bloque de hielo. Necesito un bloque de hielo, tío. Necesito un bloque de hielo para pararle eso. Si no he perdido. Muchas fiedades por ello. No sé de qué habla. Luisa, te estoy hablando de un juego de cartas. Este es un juego de cartas virtual. ¿Vale? Son cartas pero no son físicas. Yo te estoy hablando de un juego de cartas que era muy... Como el Hearthstone. Pero bastante más complejo. Y... En el que... Voy a jugar la vaina mímica. Y... Pues... Ah, digo que coño. Que no me ha copiado nada. Bloque. Barrera de hielo. Y eso que... Y en ese juego de cartas. Pues yo... Empecé a jugar, jugar, jugar. De pequeño. Poco a poco. Jugando, jugando, jugando. Y me quedé... Y le cogí manejo y tal. ¡No! Como tenga otro me jode vivo. Uff. Uff. Casi, eh. A ver, tengo que tener cuidado. Tengo que jugar. Venga, vamos a jugar las cosas bien. Listo. Así que voy a hacer esto. Me va a matar a Parcher porque ya ha hecho daño. Me lo va a matar de un picotazo en el próximo turno. Buffo un poco más a este. Con la bola de fuego me lo tiene que matar. O sea, lo estoy forzando a utilizar bola de fuego. No va a jugar bola de fuego en este turno. Ok. Y si tiene Murloc me hubiera hecho quemar una carta. No quiero quemar cartas. Buah, es que ahora todo lo que tengo en mano me renueva. ¿Esto qué me da? Añade el hecha de reflejo exacto a tu mano. ¡Wow! Interesante. Pero no quiero llenar más mi mano. Otro abanico de cuchillo. Venga. Me quedo este. Como juega el Murloc me destroza. No tiene polimorfia esta baraja, creo, ¿eh? ¿Eso es la Dino Barba? La Dino no tiene bloque de hielo. ¿What? Mira, ahí está el Murloc, tío. Ya voy a quemar. Esto es lo que no quería, tío. Por eso estaba intentando quemar. Pero es que todo me generaba cartas. Adiós, Heist. Bueno, el Heist en este caso ya me da un poco igual. Porque no tiene hechizas de coste 1, este mago. Vale. Voy a jugar... Mi amigo. Y ahora juego esto. Si me hubiera salido una preparación hubiera sido la leche, tío. Está obligado a jugar Ventisca si la lleva. Oh, no va de escarcha, orador del Sino. No, no llevo orador del Sino. Bienvenido, barra, bienvenida a... ¿Quién? Espérate que me va a salir el que... Es que no me da tiempo a tabular en el otro lado. Pero lo podría hacer porque estoy viendo que tal. Ah, Diamond. Diamond, si una a la tripulación. Diamond no te había sub... No te la había dado al follow, tío. ¿Really? ¿Really, nigga? Ah... Me resulta... Y bufa. Y bufa. Y bufa. Tengo 9 cartas. No tiene ninguna manera de hacerme copiar más cartas. Así que... Seguimos atacando. Vale, en el próximo turno... En el próximo turno le rompo el bloque. Está buscando algún tipo de... De remover. Pero es que la... O sea, la polimorfia seguro. Si no le sale polimorfia... Esa 12-12 ya para él es un problema. Y obviamente no le voy a dejar terminar de hacer el combo. Si ya tiene el combo, no tiene la misión. O sea, que igualmente no puede ganar. Y yo, en este turno... Le rompo el bloque de hielo. Sí o sí. Bueno, sí o sí. Si tiene una nova descalcha... Algún tipo de congelar o algo... Pues no. Ya no puede hacer... Ah, mira, sí. Nova descalcha otra vez, tío. Qué cabrón. Tengo aquí una jugada... Interesante, ¿eh? Antónidas... Preparación... Bola de fuego. Hola. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía, tú. El sueño de todo pícaro. El sueño de todo pícaro. Dicho todo esto, todavía me puede ganar, ¿eh? O sea, no... Lo que pasa es que tiene que tener... O la nova descalcha o la ventisca. No, aún así ya no puede. Qué cojones. Ya no puede. Ya tengo bola de fuego infinita. Si no mata a Antónida... Si no mata a Antónida ahora... Está jodido. Ya, tío. ¿En serio? Simulación... 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 ¡Tenemos sed de venganza! ¡Por favor! ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas...? Tiene dos. O sea, es imposible que hagan la misión. Si lo tengo. A ver. Sigo sin entender este juego. A ver. Tutorial básico. Bye barba. Hay uno en mi canal, por si algún día lo queréis ver. Pero voy a hacer un favor y lo voy a explicar ahora, básicamente. No sé si conocéis Warcraft. O War of Warcraft en general. Pero bueno. Este juego está basado en Warcraft. Hay nueve clases. Las clases que tienen el juego. Guerrero, pícaro, mago, etcétera, etcétera, etcétera. Cada clase es... Tiene sus propios hechizos, sus propias criaturas. Y luego hay hechizos comunes, ¿vale? ¿Qué es lo que determina cada cosa? Voy a quemar una carta. ¿Qué es lo que determina cada cosa? Pues, por ejemplo, las que son así. Las que son como marrones claritas. Son las cartas neutrales. Las puede usar cualquier clase. Las que son oscuras, por ejemplo. Estas casi negras. O marrón oscuro o así. Porque es la de pícaro. Es el color del pícaro. ¿Veis que está aquí azul? Esta es porque es de mago. Lo que pasa es que yo se la he copiado. Se la he robado a él. Porque me la está generando esta carta. Entonces, según el color de la carta, indica que es una clase. Las gemitas indican la rareza de la carta. A mayor rareza, mejor es la carta en teoría. Aunque no es así exactamente. El amigo sigue aquí a lo suyo. Voy a jugar el gigante. Voy a jugar la bola de fuego. Voy a jugar el otro gigante. Yo qué sé, tío. Por jugar cosas. Poder de héroe. Una 20-18. En fin. Eso por ahí. Esa es la primera parte. La segunda parte. Cuando te enfrentas a una persona, las barajas son de 30 cartas. Las barajas las haces tú. O bueno, el juego te ofrece algunas opciones. No te creo. No te creo. Tiene 3. No puedes. No te creo, tío. Cuatro. Cinco. 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 Le queda uno. Sí, tío. Buah, ha terminado la misión. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que ha terminado la puta misión a tiempo, tío. A base de... Tres novas de escarcha. Y una ventisca. Cuatro congeladas, tío. Madre mía. Regreso un ratito que tengo que hacer unas cosillas. Ok, Luisa. No entendí nada de lo que dijiste. Un momento. ¿Por qué estás hinchándote a jugar cosas y no me estás jugando...? ¿Me estás limpiando la mesa? ¿En serio? Lool. Oh, ja. Bien hecho. ¡Hurra! 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 No hay nada que hablar, señoría Espérate, Oliver Un segundo, Oliver Claro, efectivamente Efectivamente ¿Esto es el botón? Sí Ahora debería de poder Ahora debería de poder No se pueden poner enlaces El nazimon Aquí no tengo el poder Ya sí tiene el poder Ay, qué pena No, creo que Lucas también era moderador Tío, cazador, no Cazador lo voy a pasar muy mal Porque no he quitado a talos también Bueno, en fin, también tal no me puede valer Ahora Gracias, Oliver Ese es el tutorial básico de Herston El que hice De esta manera lo voy a explicar un poco No me vale ninguna, tío Bueno, venga, me quedo en rastrear Pero es malo Bueno, lo que os decía Entonces, cada clase tiene sus propias cartas Sus cartas específicas Y sus cartas Y luego están las cartas neutrales Existen varios tipos de cartas Que son las cartas de criatura Como por ejemplo esta Que son las que pone en mesa Luego están los hechizos Que son como estos Que lanzan un hechizo Y ya está Y ahí se queda la carta Cada clase tiene su poder de héroe Que es este, ¿vale? Este, por ejemplo El de cazador Hace dos daños Lo gasta dos de maná Que es esto el maná Ahora os explico cómo funciona Y me hace dos daños a mí directamente El mío es que yo hago esto Y me equipa un arma Y con ese arma yo puedo atacar ¿Vale? Pues ataco En este caso no voy a atacarle a eso No voy a atacarle al este Los dos empezamos con 30 vidas El objetivo es matar al otro Y reducir su vida a cero ¿Vale? Cuando empieza la partida Bueno Cartas Características de cada carta Como veis Tiene varios Varios estadísticas La de arriba Es decir, esta de aquí Joder, es que claro Al ponerla Bueno, desde aquí La de arriba de la izquierda Es el dos que veis dentro de una gemita Ese es el coste de la carta Lo que cuesta jugarla Y si tiene estadística abajo Quiere decir Que es una criatura Entonces La que sale con la espadita Es el poder de ataque de la criatura Y la que sale con la gotita roja Es la vida que tiene la criatura ¿Qué más? Vale Empezamos la partida Con uno de maná Y como veis Cada turno El maná va aumentando Luego tenemos dos Luego tenemos tres En el turno Cuando juega una carta El maná se gasta Por ejemplo Ahora es que no puedo jugar Ahora mismo esto Porque como juega esto Estoy jodido Porque tendría que jugar esto Luego esto Luego esto Venga, así lo voy a hacer ¿Veis? Si yo juego esta carta Se me gastan las tres de maná Ya no tengo maná ¿Vale? Tengo que esperarme Al siguiente turno Para que se refresque mi maná Se renueve Entonces ya no podría jugar nada Pero claro En este caso Yo tengo cartas Que me pueden hacer Por ejemplo Esta carta me da uno de maná Entonces ¿Veis? Me aparece uno de maná aquí Ahora juego el rastrear Que me da Otro más Oh A la rica apuñalada Oiga A la rica apuñalada Oiga Madre mía Tú como ha venido eso ¿Veis? Entonces ya está El siguiente turno Tendría cuatro Cinco Seis Y tal A partir de ahí Ya lo único que tienes que empezar Era conocer las barajas A ver más o menos La sinergia de las cartas La sinergia Madre mía Tío Veneno Que no se puede Contra Contra Cazador Cazador Es Es mi Es horrible Es un counter brutal Bueno Como he dicho Las cartas tienen una rareza ¿Veis? Las naranjas Esta que tiene una gema naranja Quiere decir que es legendaria Son las mejores cartas del juego Entre comillas No tienen por qué ser las mejores realmente Pero se supone que son las mejores Y solo puede llevar una por baraja El resto de cartas puede llevar dos copias como máximo De cada una Lo cual Ok Dame algo Que fumarse Joder tío Pues eso Entonces el naranja es el mejor El segundo mejor es el morado El siguiente por debajo es Sería el naranja el mejor Por debajo está el morado Por debajo está el azul Luego está el blanco Y luego están las que no tienen Gemas Que son las que te van dando Poco a poco Cuando empiezas a jugar Según van mejorando tu clase Porque vas jugando con las clases Van subiendo de nivel Y te van regalando cartas Entonces conforme vas jugando Te van regalando cartas Hasta que llegue a nivel 10 Cuando llegue a nivel 10 Pues ya te la han dado toda Las que te pueden dar Y yo no te van a dar Y yo no me queda más remedio No tengo No tengo Y di que sí A ver como combo yo No tengo manera de combar eso Tío No tengo manera de combar eso No he eliminado ni una puta carta No Tengo que eliminar Tengo que matar a la criatura Porque si no lo mato Estoy muerto Pero lo peor es que ahora es Pum Tiene mi esa Y yo no Yo no tengo nada para defenderme Tómate un colocado Sin azúcar y disfruta La llamo De todas maneras Lo que ha puesto Venga ya tío Venga ya Bienvenido A ver si me da tiempo a verlo Bloody Bienvenido You're a pirate Por cierto Tengo que hacer un gif Tío Voy a hacer un gif Que se os va a caer el culo Cuando lo haga Estoy muerto No tengo manera de sobrevivir A esto Estoy muertísimo Ahora Estoy muerto O sea Si Picaro Y cazador O sea Cazador revienta a Picaro Da igual lo que haga Si el cazador sale bien No gana Tienes que salir tú Magníficamente Pero no hay manera ¿Con qué racha llevamos? Vamos Uno a dos Con esta Y con la otra Cero dos ¿Por qué no me salen Las partidas guardadas aquí? No data Plays on games What? Uno a dos Sí Vale con esta baraja Vamos uno a dos O sea que creo que hemos ganado Una partida Nada más en todo lo que llevamos Derecha Me da la impresión De que las barajas De ladinos Siempre te salen mal A ver No Rómulo Lo que estoy jugando Es que estoy jugando Una baraja Que ahora mismo No es fuerte ¿Vale? Y esto va a ser Un guerrero pirata Que me va a hacer polvo El Picaro No es fuerte Está Flojete Lo que pasa que Quiero jugar Picaro Por una sencilla razón Porque es que me faltan Dos clases Solo en poner en dorado Y dirás Barba ¿Qué cojones Es eso de dorado? Yo te lo explico Hearthstone Tiene una recompensa Cuando ganas 500 Partidas clasificatorias Con una clase Te dan un héroe dorado Es decir Esto que veis aquí Este bordecito Se te convierte en dorado La La animación O sea animación La La imagen del personaje Tiene como animaciones ¿Vale? Como efectos Y el poder de héroes Se te bordea en dorado Y también tiene efectos Mola mucho ¿Es una hibipollez? Sí Pero mola A mí me mola Entonces Pues eso Y Lo quiero conseguir Con todos Yo a mí Me la suda ser leyenda Porque realmente Me da igual ser leyenda Pero quiero todos Los personajes en dorado Soy así Entonces Tengo todas las clases Ya en dorado He conseguido La primera clase Que he conseguido En dorado Fue chamán Después druida Después sacerdote Después brujo Después guerrero Después paladín Y después mago Me quedan pícaro Y cazador Es que son las dos Más jodidas ahora mismo Porque tanto pícaro Como cazador Están En la mierda Metío Y Yo Me la juego Me la juego A tomar por culo Venga A tomar por culo La armadura Por si acaso Pero barba Que eso morado Que eso morado Que eso morado ¿Y qué? Veré el tuto Y probaré el juego A ver si me engancha Hay que tener paciencia No hacía falta Explicarme que son Los personajes dorados Pero vale Este arma Por cierto Lo van a nerfear Le van a poner ¿Veis que cuesta dos? Pues ahora la van a poner Que cueste tres Si juego Tres cartas Una Dos No me da No me da No me da No sé qué Me va a matar Es que no sé No quiero hacer oversteen Que gaste Mira que gaste Que gaste Esta 17 vida Se va a comer Cuatro más Porque la pena Podría hacer Puñalada a este Y tirar el visceral ahí Entonces se comería Seis más Se quedaría diez Pero claro Yo ya me quedaría Sin mano prácticamente Prefiero guardármela Creo que me la idea Me dieron un chico Ahí va Hija de puta Oh tío Puñaladas En serio Dame algo Que pueda jugar Colega No me den la puñalada Que solo se la puedo Tira a mi personaje A mi personaje A mi carta Ahora mismo Me da eso Y ahora ejecutar Vale Mira gigante arcano Es que si le ataco Le voy a dar carta No quiero darle cartas No quiero darle cartas Antonia María 34 Bienvenida Bienvenida a la tripulación Ah lo que he dicho antes Tío voy a preparar un gif Para cuando Tenga esto Cuando tenga twitch Nickelado Que ahora mismo Como twitch Eso al barba Yo no sé ¿Qué es que me estáis preguntando? Me dijo Que me había preguntado Por favor Hacedme mención Si me queréis preguntar algo Porque si no Si no No me entero De tal Me da impresión De que Ta 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 ¿A qué te referías Con lo morado? ¿A esto dices? Estas cosas Esto es una ambientación De los escenarios Voy a gastar eso Nada más Le voy a dejar a uno de vida Porque va a utilizar el arma Seguramente Y esa arma Le va a hacer un punto de daño Y ese punto de daño Va a matar la criatura Entonces yo Ya me da igual Ya estando a uno de vida Me da lo mismo ¿Por qué todas las cartas Quitan uno? Pero todas las cartas Quitan No, no, no Todas las cartas No quitan Cada carta hace una cosa Como por ejemplo Esta carta Dice Inflinge dos puntos de daño A un esbirro Un esbirro es esto Por ejemplo ¿Vale? Estos son esbirros A un esbirro Que no haya recibido daño Y no cuesta nada Cuesta cero Es decir La puedo tirar gratis Este por ejemplo Como ya ha recibido daño Pues es que tiene el uno en rojo Tiene tres de vida Y ya está en uno de vida Por lo tanto No puedo hacerle nada Con esta carta Porque ya tiene daño Pero esta por ejemplo Sí que está cinco de cinco De vida Por lo tanto Sí le podría tirar esto Pero no lo voy a tirar Obviamente Hombre Si me ataca Ocho Si me ataca Se queda dos Sería interesante Si Si me ataca Se queda dos Sería interesante Si Si tiene el otro a ejecutar Me hace polvo En verdad Tiene un 40% De probabilidades Un 60% De probabilidades De tener el segundo a ejecutar O sea que Casi seguro Que lo tiene Todas las cartas Quitan uno De daño No Ah vale Ya me han leído Círculo amarillo Te dice el daño A ver En este caso En las de criatura Vale Yo es que ahora mismo No tengo criatura Pero esta La que te sale Con la espadita Hola Tiene el ejecutar Tiene el ejecutar Sí Va a tener Ejecutar La que sale Con la espadita El ataque Tiene Míralo Adiós Que esta Le ha salido Es que Media baraja Ha jugado Y ya ha salido El segundo a ejecutar A ver Subastador Me cargo El dragón Luisete 1114 Madre mía Tío Vaya gritos Que se queda Este un poco Dejamos un poco El volumen Para no quedaros sordos Cuando vengo Bienvenido Luisete Que me pongo a hablar Se me divago Divago ¿De qué está hablando Este hombre? Pues sí Yo Aquí diciendo Barbaridades Vale Esos cuatro daños Me vienen bien Y el próximo turno Juego Valira Lo cual mola Valira Mola Ahora te necesito Cartas para poder Jugar con Valira Que va tío Va a ser Va a ser Un paladín En Zoth O sea un paladín Un guerrero En Zoth Que va a ser peor Todavía Venga Valira Va a ser un guerrero Va a ser un guerrero En Zoth Apostamos Es que no he ido De círculo amarillo A ver Círculo amarillo Veis las que tiene Una espadita Eso es ataque Gotita roja Vida Está clarísimo Que hay en Zoth Pero clarísimo Chaval Alucinación Tengo combo Ahí Lo que pasa Que no Si, si que tengo Mana El problema Es que no puedo Jugar doble gigante A no ser Que haga esto Entonces Si Pero si no juego Entonces ya lo pierdo Lo que quiero Jugar doble gigante Es toda la doble Alucinación Este turno Golpe heroico Interesting Al tirar porrazo Golpe heroico Y terminar la partida Está genial 4, 3, 7 Y 1, 8 Y 3, 11 Doble town Ya por ahí No paso Ya por ahí No paso Coña Coña Estoy bajándome el coste Del gigante Intentando aguantar Pero es que en el siguiente turno Me voy a meter los towns Y me voy a quedar igual Pero bueno Me mataba algo Hostia Lo da en bate Uff Eso le ha tenido que picar Vale Siguiente turno Puedo jugar doble gigante De hecho Me podría haber jugado Me podría haber guardado La puñalada Para dañar Mi propio gigante Y copiármelo Hacer gigante Dañarlo No puedo jugarlo Con esta doble gigante Y ahora me mata el haste Doble gigante Doble taunt Me mata el haste Yo conocí al barba En el 7 days Ayer Uff 3-3-6 3-3-6 Va a tener una camorra Tiene una camorra En manos seguro O sea Que es que puede tirar camorra Y quedarse tan tranquilo Y entonces ya que sí Que hemos perdido A ver Que me habéis contado por aquí Que no vio el círculo amarillo Vale Tal Ya lo conozco Si descubrí el canal Del barba Por culpa del gesto ¿Tú fuiste por gesto en Romulo? No me lo puedo creer Joder Es verdad Me salieron recomendaciones Oye Me gusta que YouTube De recomendaciones A dormir con los peces ¿Y ahora qué? Otro dormir con los peces Me queda Van Cleef El haste Bueno Me queda Van Cleef Si me sale Van Cleef Que no me sale Van Cleef Me sale un abanico de cuchillos Abanico de cuchillos Abanico de cuchillos Van Cleef Pero ahora Se juega Van Cleef Una Dos Tres Dos Cuatro Seis Una seis Seis Buah Demasiado easy de matar El problema es que no voy a tener un turno mejor Para jugarlo Tío Una moneda Tío Una moneda Una preparación Tiene arma Tiene arma Le queda un arma Le queda No le quedan armas Si le queda un filo Le queda un filo todavía Bloquear con escudo Pero no tiene embate Efectivamente Le queda un filo Que obviamente Tiene que tener Tiene armadura Para aburrir Pues No me queda manera de matarlo ya La única manera de matarlo Es por fatiga Y obviamente Con un subastador No voy a tener fatiga Subastador Yolo Golpe heroico Golpe heroico Mira ¿Qué más puede salir? Me puede subir Me puede salir un rufián Moneda Talnos No me ayuda de nada A la cara Obviamente Tengo hecho de ataque Tengo que ir a la puta cara ¿Qué más me queda? Me queda una vaina mímica Que me puede dar Un esfumarse Me puede dar O apostáis a que la vaina mímica Me sale la última Me puede matar Easy Con el arma Es que no puedo hacer nada Tío Si juego la preparación Ya He jugado la preparación A ver si me sale un hechizo El rufián Dame algo rufián Un arma No me ayuda de nada Esperar Que tampoco me ayuda de nada Tres cartas Va Claro Me pega a mí Y con el No me voy a dar Tres cartas Que no me ahí Tres Tres Gracias. 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 Vancliff. Amigo. De colega a colega. ¿Qué hago contigo? ¿Se lo devuelvo? No, no se lo puedo devolver a la mano ni de coña. Podría hacer poción de fuego de dragón más preparación y abanico de cuchillos. Limpio la mesa. Pero no me deja nada en mesa. Tampoco tengo gran cosa. Subastador para luego. Pero el subastador lo tengo para jugar con la palabra de poder escudo, la moneda y tal. Me gusta esa jugada. Venga, sí. De hecho, no necesito hacer lo de preparación siquiera ahora que lo pienso. ¿Cómo se ha ido dañado? Yolo. Y ya está. Pasamos. Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Diamon se ha venido arriba o qué? Uy, Diamond. Madre mía, tíos. Qué mal está la gente de vez en cuando se les pira la pinza, tío. Diamond. A ver si espabilas, coño. Estas cosas, tío. No mola. No mola. No mola. No mola. A ver, no me quiero gastar el destripador con este. Porque cuando me saque el ídolo de Osiriana me viola. Entonces. Puedo hacer el Ise. Porque no quiero jugar su bastador con la mano tan petada. O sea, es que no voy a ciclar nada. O sea... Bueno, en verdad tampoco no me importa. En verdad no me importa ahora que lo pienso. No me importa en absoluto. Qué cojones. No me importa en absoluto. Mejor especios. No me puede matar. Si ya es de 4 de vida. Salvo que le baje la vida y tal. 10 cartas. Esto es lo malo ahora. Voy a quemar una carta. Por favor. Que sea el Heist. Por favor. Que sea el Heist. El Heist. O una moneda. No ha vuelto el Diamond. No ha vuelto el Diamond. A ver. Que me... Caliento demasiado e intento controlarme. Pero que me falten el respeto. No se toma. Un amistador no es... No es el malo. Simplemente se te estaba indicando cosas. Para el buen uso del chat. Pero ha entrado Diamond de nuevo. No lo he leído. ¡Ah! Me cago en su puta madre, tío. ¡Ah! Qué putada. Vale. Puedo hacer aventurero. Dale una misión. Me la juego con la destripadora. Porque los tengo... Tengo los dos de fumarse. O sea que si acumula cartas. Lo destrozo con los de fumarse. Ya. Ocho cartas. Ciclo. Voy a ciclar. Voy a ciclar. Mira la vaina a mí. Qué bien me viene la vaina a mí, Catu. Lo que pasa es que si robo... Me vuelvo a quemar cartas. Porque claro. Robo una. Me pongo con nueve. Ocho. Cojo dos. No. No puedo jugar la vaina. Por lo menos en este turno no puedo jugar la vaina. De hecho tampoco puedo jugar esto. Siete, ocho, nueve. Sí, sí. Esto sí puedo jugarlo. ¡Uf! Hay que tener mucho cuidado. Tiene la poción de fuego de dragón. Todavía. Palabra de sombra muerte. Vale. Seguramente lleve a Anduin. Bueno, seguramente no. Llevará a Anduin seguro. Le queda todavía... Esa mierda me da igual. No puedo hacer oversteen con los gigantes. Porque tiene Anduin. Que es lo que estamos hablando. Entonces... Esto lo puedo hacer sin problema. Y puedo jugar el gigante con la que roba vida. Y así bajo un poco la mano. El robo de vida me viene genial. Le da un time off de 600 segundos. Si no te lo has baneado pues ya no es conmigo. En teoría después de unos 10 minutos podrás hablar. Ah, vale. Yo no baneo. Solo soy amigo. Y paso cuando puedo. Oliver es bro. Bro de la vida. Espérate que me está hablando Diamond tú. Me está hablando Diamond. ¿Qué me estás hablando Diamond? Debo considerar. Ahí Diamond. Pero si lees todavía. Todavía no te lo toma personas. Son normas. Mira tío. Es que... Es que parece que... Ha sido queriendo. Ha sido dicho... Espérate. Toma. El ídolo. Entonces... No puedo jugar mucho hechizo. Porque es que me... Me va a hacer polvo. Con una... Con... Con el Anduin de K. 9. 9. Dejo a 4. Lo dejo a 4 con Tannos eh. Ojito. Pero me lo quiero guardar. Me voy a guardar el Tannos eviscerar. Eviscerar. Por si acaso. Hace alguna locura. Alguna locura como por ejemplo volver a bajarme el loco ese. Puedo jugar. Es fumarse. Mira, poción. El ídolo. Vale. 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 Va a ir. Mímica Holy shit Me quedan ocho cartas O sea que el segundo visceral tiene que estar el venido Vamos a meter presión Making pressure Me puede matar con Anduin en cualquier turno En el momento que juegue Rafan No, Rafan no, ¿cómo se llama? El hijo de puta este Sí, Rafan, ¿no? Ahí va, chaval, cuidado que se cura Se me toca la buenísima persona El chat debería hablar y comentar cualquier cosa Tristo conectar a los demás La verdad es que El chat está para interactuar entre nosotros De buen rollo, tío Cuando se empiezan las faltas de respeto, las tensión Y las cosas absurdas es cuando ya, pues como dicen ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de esto? No lo entiendo Llegan esos momentos cuando no entienden muchas cosas A ver Van Cleef ¿Cómo es a Van Cleef? Métatelo, barba Cuidado Golpe de arma ¿Qué juego de esto? Perfecto Juego de pirata Hola, ¿qué tal, amigos? Ahora juego moneda y juego Van Cleef Le estoy baiteando a Anduin, claramente O sea, le estoy baiteando a Anduin diciendo Juega Anduin Juega Anduin que te parto el lomo Juegalo Juegalo ya Y lo va a jugar Porque lo tiene que jugar ya Lo tenemos Ahora si me viniera mi valida Sería la releche que me saliera valida Pero la releche No me va a salir valida, tío Y no puedo jugar el Heist teniendo esto Pero bueno, tengo aquí mi Mi gigante Con mi sobre de un Goro Que me va a dar cinco magníficas cartas ¡Uuuh! ¡Guau! Vale Eh... ¡Tas, tas! Mira, esta me la he vuelto a dar Helmet No, tío, Helmet otra vez No, no, no A ver Talnos Te meto una de tres Y me voy a guardar Tengo nueve cartas Te pego a la cara El dinosaurio sí lo voy a hacer Porque me mete una nueva carta Y me voy a quedar lo demás Porque seguramente me va a tirar La poción de fuego dracónito Poción de fuego dracónito Y qué más puede tirar Pega Poción de fuego dracónito Y después va a pegar otra vez Efectivamente ¿Qué es lo que pasa ahora? Porque no tiene nada contra Tirantus Absolutamente nada contra Tirantus O sea que o me matan este turno Que tendría que jugar Cinco cartas Seis cartas Más Poder de héroe No tiene maná Estatua de obsidiana Ok Ok No tengo manera de lidiar Con la estatua de obsidiana Destruyen el birra enemigo aleatorio No me queda más remedio ¿No? Que aumentan las posibilidades De que no muera Vale Ok Tengo el subastador No quiero jugarlo Me quedan tres cartas O sea No me quiero quemar la mano Perdonadme porque no estoy muy pendiente De lo que estoy hablando ahora mismo Tíos Aquí nadie te falta respeto Es que el barba no te lea A ver Ahora mismo no estoy leyendo Joder Joder No estoy leyendo básicamente Porque estoy en modo Trayhard Y modo Trayhard Significa Pues eso Intentar ganar A muerte ¿Qué me queda? Es que me queda la estripadora Y tal Cuesta que cueste Tres cristales o menos Me mata el evisceral El evisceral no quiero perderlo No puedo devolver la mano en Zoth 8 Bueno, espérate En Zoth vuelve Pero todo esto lo destruye No, pero luego lo revive Que va, tío No puedo Es que tengo que matarlo Y hay un 33% de posibilidad De que se lo cargue Y esto El sobre de un Goro Si juego el Heist Me va a romper el sobre Y no quiero Tengo que jugar Valera Y me la juego Joder, tío ¿En serio? Puta mala suerte Tete Buah, ya sé Ya sé que nos raza, tío Necesito el evisceral Buah Madre mía Otra vez A ver, Dayamo Puedes preguntarle a cualquiera O sea, aquí no es cuestión de No, no pregunta a nadie Puedes preguntar Mira, el evisceral Gracias Pasa que 4 y 4, 8 Y una 9 Se queda 2 Necesito un hechizo que haga daño Hostia, tío La he cagado La he cagado He perdido todo de daño ahí, tío De todas maneras De todas maneras Después de que no necesites Una planta 1-1 Pues mira Tiene aquí el combo No Toma la mano 4 de vida Va a volver a jugar en Zoth Obviamente Le vuelvo a pegar 3 de vida Puedo jugar Dread Buah Que mal, tío Tenía la posibilidad ahí Lo he jugado fatal Tenía que haber jugado Preparación Evisceral Evisceral Y en vez En vez de estar 4 Estaría 2 Me quedaría un toque de alma Tendría que buscar solo un daño No me quedan cartas Vuelven Zoth Te quedan 5 cartas Es que ni por fatiga Es que ni por fatiga Y si juego esta Pierdo yo por fatiga también Mira La poción de fuego A ver lo bonito Ahí estaba Y ahora juega en Zoth otra vez Con todo lo provocar Y toda la pesca Es imposible ya Es imposible ya Es imposible No hay manera de hacer nada Estoy jugando muy mal, tío Estoy jugando muy mal hoy Y el pícaro precisamente Requiere bastante más concentración De la que estoy teniendo Venga, otra más Vamos, barba Hice un comentario Y uno de los que estaban en el chat Se molestó Me está pasando varios directos No, Luisa No No te preocupes A ver ¿Quién me está hablando? ¿Me está hablando Diamond? Vale, Diamond Luisa Tú no te tienes por qué sentir mal Si no estás faltando el respeto a nadie Y estás haciendo respeto O sea, si estás haciendo respeto O sea, con todo el mundo Si alguien se siente mal contigo Por algo que has dicho O sea, aclara Porque seguramente sea un malentendido O sea, que no tiene ni por qué preocuparte Por eso En serio, tío Si me saliera Otra Tengo la moneda O sea, ¿qué puedo hacer? Vancliff, tío Si me sale Vancliff Lo peto Si me sale Vancliff Lo peto Una X marca el lugar ¡Piratas! ¡Como no! Tengo que llenar la mesa De un bicho tocho Para que aguante todo lo que pueda ¿Las partidas tienen límite de tiempo? Sí O sea, no estás viendo que me sale la cuerda Muchas veces por aquí Empieza ¡Tic, tic, 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 tic ¡Poder, chaval! Golpe heroico Menos mal Bueno, eso es daño que no nos hace la cara En caso En este tipo de Enfrentamiento Daño que gaste con los esbirros Es bueno para nosotros Porque no lo va a ganar Sobre nuestra cabeza En este caso Yo no puedo tradear con el pirata Tengo que ahorrar todo el daño posible En esta parte Aquí Contra piratas De guerrero Es ahorrar Intentar evitar El máximo daño posible En este caso No le puedo pegar A la pirata Aunque pudiera matarla Con el vizar En el próximo turno Porque lo que quiero es Ahorrar daño Y es muy posible Que juegue el pirata Que bufe En este turno Pues no El colsario Si me sale Abanico de cuchillos No hace nada Abanico de cuchillos No hace nada Y el gigante arcano Mucho menos En este tipo De partidas A ver Si no me sale algo Para jugar con el vizar En el próximo turno He perdido Madre mía He usado una mierda De jugada ¿Vale? Pero es que no me queda Más remedio Es que no le puedo dejar Que me siga haciendo daño Necesito Una moneda Una preparación Una apuñalada Una alucinación Necesito a parche Necesito el rufián O sea, tengo Dos, cuatro, cinco Seis, siete Ocho cartas Ocho cartas O sea, me quedan Diecinueve Ocho Casi la mitad Casi la mitad Me permiten jugar La destripadora ¿Vale? Es que me va a jugar La secadura de arcanita Es que verá La secadura de arcanita Me va a pegar a la cara Me va a dejar a seis Y ya da igual Lo que juegue En el próximo turno Elite core cron Bueno, para el caso Es lo mismo Es lo mismo Es peor Es peor ¿Cómo más daño? Aventura en misión Ok Miracle Ya te he dado Suficientes oportunidades ¿Vale? No se pierdan estrella Gracias a Dios Ya te he dado Suficientes oportunidades Voy a jugar En modo tryhard Y jugar en modo tryhard Significa Volver a mi paladín El que hice el tutorial El otro día Quiero irme Con buen sabor de boca Y como quiero irme Con buen sabor de boca Pues voy a jugar Y puedo cambiar Tengo el mazo Por ahí A ver ¿Dónde está aquí? Mazo Propiedades Chaminar Contro paladín Creo que es este Creo que es este Creo que estoy jugando Esa garaja No Hay una carta ¿Cuál es la carta? Hay una carta Que creo que no Cazador Tío Me quedo la consagración Me quedo la consagración Porque va a salir A ponerme Chico Dejo que voy a cenar Venga tío Oliver Gracias por pasarte A ver ¿Qué carta De esta baraja No llevo? Llevo Una montura espinosa En vez de O sea En vez de llevar Dos monturas espinosas Llevo una montura espinosa Y un Heist Eso es lo que llevo Diferente Dios Debería de haberlo puesto Pero bueno Mira Uther Me mola Uther De mano Contra cazador Puede darnos la vida Esta carta Si llegamos a turno 9 Con posibilidades Obviamente Si no no Pero hombre Tenemos aquí Tenemos logrador del sino Tenemos defensor piedra loma Tenemos una sanación prohibida Deberíamos de aguantar Y eso Eso y la consagración Debería ser suficiente Tengo ahora mismo Con esta baraja Un 62% De win ratio Que eso es la polla Para Hearthstone What Codo de huida O redención Voy a tirar Voy a coger redención De hecho voy a jugar redención Va a jugar arma Va a jugar arma Va a pegar A la hidróloga Para asegurarse De que no sea El 2-1 Que cubre Ah pues no Wow Que putada tú Eso es una putada Y no ataca Claro Porque no se fía 4 y 2-6 Pues toma tú Ahora va y lo casca Salvo que tenga un matar Que si tiene un matar Me jode Si tiene un matar Me jode vivo Porque serían 5 y 2 Resucita Y me lo mata Con el oso Y no puedo hacer nada Pero bueno Luego tendría la consagración Perros Perros Hijo de puta Ah bueno no Espera La ha cagado Creo No No la ha cagado La ha hecho de puta madre De hecho Ha cagado No La ha hecho de puta madre Que buena tú Que buena Mira igual da consagración Lo voy a intentar aguantar Hasta el turno 6 Como se Uh Que bueno esto Tú Para aguantar Turno 5 Abominación Turno 5 Abominación Si O protector ajusta Es que claro Pero luego el turno 5 Se me quedaba Tío No Turno 5 Abominación Es lo suyo De hecho Si estrello La hidróloga Se queda dos de vida Luego se queda uno Y luego la abominación El siguiente turno Buffa esto Pero la hiena no muere Y la va a hacer más tocha Mal asunto No voy a tradear Madre mía Está yendo muy a saco Va a jugar en secreto Seguro La dulce y bonita Me putea Un montón Pero un montón Porque va a buffar Más la hiena todavía De hecho la hiena Me voy a comer una hostia De 8 Me voy a comer una hostia De 8 con la hiena Y 4-12 Me deja 12 de vida Y en el siguiente turno Lo único que puedo hacer Es igualdad de consagración Me deja 8 Madre mía Salvatado La salvastado Era la única La única manera Bueno la única manera Espérate porque Al ser estrella ese Y estrella ese La hiena se vuelve Hipertocha Pero claro Si le sale un matar O un arma Me gana Con un matar O con un arma Me gana Porque mueren 2 Se gana más 2 Más 1 Cada vez que muere O sea que se pone 3, 5, 7 Deja 1 Poder de héroe Muerto Si le sale un matar Estoy muerto Está contando Está contando Eso es que ha cogido el matar Eso es que ha cogido el matar No Maestro de canes Maestro de canes Yo soldé a los perros Buah estoy muerto 6, 14 Tengo 5, 4 Uff Curo 14, 15, 5, 5, 10, 4, 14 Estoy muerto Es que no Es que no hay manera Es imposible I'm so dead Si me curo Me pongo en 15 de vida Y me mete Me gana Y si no me curo Si juego en la consagración Que no le he podido jugar En el turno de antes Mucho menos en el turno de ahora Pues menos Poder chaval Un poco cazado Un asco La victoria Vamos, vamos Una más Una más Tío no me quiero ir No me quiero ir O sea el directo Lo tendría que ir cerrando ya Pero no me quiero ir Del directo Hasta que no Por cierto Está bugueado el tema Del paladín ¿Vale? Veis que ahora tengo El paladín dorado Pero si me pongo leandryl Deja de estar en dorado Me ha pasado esta tarde Y ya soy como What? Luisa que aproveche No voy a tardar mucho En cerrar Lo que pasa es que Tío quiero Joder me quiero ir ganando Una partida Me cago en la leche Lleva sin perder Con este Con este Bazo a tío Yo que sé cuánto tiempo Y ahora Me construirá ya Para matar Focus A ver Necesito el haste Necesito el haste La igualdad no me vale para nada La hidróloga vale Pero necesito el haste sobre todo Joder Y salir con la moneda Me hubiera venido de lujo Tío Porque si él sale con la moneda Ya ni te cuento Lo que me puede liar O sea la clave en esta partida Lo dije en el tutorial Barba ¿Puedes mejorar las cartas Dentro de la partida? No, las cartas son las que son No se pueden mejorar Son las que hay Puedes crear O sea Cartas que no tienes Puedes fabricarlas Con polvo Que se te dan Cuando tienes cartas repetidas Se convierte en el polvo Y cuando acumulan mucho polvo Ese polvo Lo puedes convertir en una carta Dependiendo de la realeza de la carta Si es legendaria Pues te cuesta 1600 polvos Si es épica 400 y así Etcétera Contra más Mejor sea la carta Más te cuesta fabricarla Pero no Las cartas no se pueden mejorar Ni nada Hola Por favor Necesito el Heist En turno 6 Voy a quedarme el arrepentimiento Para los turnos Para turno 7 Turno 8 Que pueda jugar el Draco Jugar el arrepentimiento Ay Dios mío Voy a pasar esta Voy a poner otra Que esta Necesito un poco más de acción No Esta no es de acción Tío 4, 2, 2, 3 Con provocar Si Me vale Globix Muchas gracias por el host Amigo Compañero Te lo agradezco infinito Bienvenido a todos Los que estabais viendo A Globix Globix28 Bienvenidos a todos Soy Barbarroja Veneis abajo Mi canal de Youtube Normalmente estoy en Youtube Vengo a Twitch Para hacer directos De Hearthstone Y hacer directos De Heroes of the Storm En mi canal Encontráis sobre todo Juegos de estrategia Abajo lo tenéis en la descripción Podéis echarle un ojo A lo que he dicho Y veis los juegos Si os gusta Pues os pasáis Os suscribís Si no os gusta Pues no pasa nada Aquí estamos para compartir El contenido Que le gusta a cada uno He hecho todo eso Turno 4 Hostia Le queda Le queda una carta Puedo jugar Tal, 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 tal Tal, tal Tal, tal, tal Sí Lo veo Lo veo Juego en curva Si se quedan uno de vida El piromántico secreto Es una opción Dejo que la gente Muchas gracias Ahora te lo cuido yo No te preocupes Mira, ahora Me falta uno de mana Para hacer la jugada Si tuviera una igualdad Si tuviera una igualdad Lo hacía polvo Porque jugaba Bueno, una igualdad Hay uno de mana Sería Piromántico O sea, sucia rata Piromántico Igualdad Pronto vacío Y ya A no ser que robe Nutrir Ha perdido En cualquier caso Tengo que No sé si jugar arma O jugar a marcargarme Eso Y con eso Eso Se queda ahí y tal Y entonces me tiene que tratear Tal y tal Sí Lo veo No quiero jugar a la sucia rata Por si sea un draco Si no lo ha jugado ya Es porque no tiene mana Todavía para hacerlo Por favor Que me salga una igualdad Joder de héroe Esca más El Haze también me vendría genial para este turno No, el draco no Va a hacer poder de héroe lo primero para probar Si no es un Un Ascupiarto Que nunca me acuerdo como se llama He estado con las abanas de Steam Y no he podido venir Buenas Penepati Hombre, sigue vivo Penepati Vale O sea, no se fía ¿Qué tal si ¿Qué tienes por ahí? No tiene nada Hijo de puta O sea que tiene La infectación Tiene la infectación Tiene la de los Town Tiene una cosa que se llama Y obviamente Ídolos de Jade Vale, no está invocando Ídolos de Jade A ver si me sale el Haste Antes de que me haga polvo A ver si me sale el Haste Antes de que me haga polvo Hijo de puta Ya estoy fallando Madre mía Y sigue sin salir el Haste Pues nada Giro Power Y ven conmigo Hoy no me he dado tiempo a verlo Tengo que verlo en el Restream ¿Quién ha sido? ¿Quién se ha suscrito? Luchito GB Luchito GB Bienvenido Ahí va, chaval Toma infestación Lo dicho Para si no lo habéis oído Abajo tenéis mi canal de Youtube Donde normalmente estoy Aquí vengo a hacer Ah, por cierto Por cierto No sé si os gusta Heroes of the Storm ¿Vale? Tenemos un podcast Yo y un grupo de amigos De Heroes of the Storm De Storm A ver si hablan de barba Semanal Donde hablamos del programa Hablamos de todas las novedades De competitivo Etcétera, etcétera, etcétera Lo hacemos todos los jueves por la noche En mi canal de Youtube Pero a partir de mañana Lo vamos a hacer aquí en Twitch Así que si os interesa Podéis pasar por Twitch Si tenéis curiosidad de cómo es el programa En mi canal de Youtube Está el podcast En una lista de reproducción Se llama Noche en el Nexo En la zona de Me parece Direct Series en directo Creo Así que echadle un ojo si queréis Y si os interese Jugáis así a Heroes of the Storm Ahí tenéis Ahí tenéis contenido De Heroes of the Storm Un poco distinto Porque no es un contenido Oh, sí Bienvenido, señor Tyrion Un poco distinto A lo que normalmente hay Que son guías Y pocas cosas Y gameplays Y cosas así Pues bueno Ahí tenéis un poquito más No, le doy escape aquí Tengo que darle escape aquí Gracias Vamos a Diamond Ahí dando la bienvenida Ahí va Ya está Cómo no ¿Cómo se llama, tío? La peste contagiosa Nunca me acuerdo el nombre La peste contagiosa ¿No me ha jugado todavía? O sea, lleva este secreto puesto ahí Yo que sé cuánto Venga, doble cólera Ok Porador del chino Poder de héroe Darín Yo lo veo Necesito el Heist Eso sí Necesito el Heist Me tiene que salir ya Porque la otra opción Es Draco Poder de héroe Estrellar Esta y esta Por ejemplo En una matar dos Y dejar el Draco Esto se quedaría tres Esto se quedaría Sí También puede ser Me gusta esa opción Tengo el Draco muerto de risa Paz Paz Draco Tiro power Cualquier cosa que trae con el Draco Tiene que morirse al Luggetti Le flagelo Le queda un flagelo Ya Si lo gasta ahora Pues ok Y Bienvenido Capitán Escarcha Tío, qué bueno nombre Tene, me cago en la leche Se nos putamos Capitán Escarcha Bienvenido a la tripulación Encima hasta pega Es temático Bienvenida Vamos a jugar mal furión Uhhh Escamas, cómo no Sigo sin igualdad A ver Puedo jugar el otro Draco De hecho la jugada es creo Claramente el otro Draco Hasta luego todo Va a tener 2.000 millones de armadura Para cuando me salga el Heist Por lo tanto ya Va a dar igual Va a tener Golems 80-80 Por lo tanto voy a tener que estar Guardando el Tarim Hasta ese momento Por fin Hala A mamarla Y me estoy guardando El codo Con el Patificador de Aldo Para cuando me juegue Arza Porque como no tengo caballero negro Barba, no tienes caballero negro Si es desde el Vanilla Sí Pues no lo tengo todavía Y así de cutre Siempre he ido dejándolo Porque digo Ah, si ya no está en el meta ¿Qué más da? Si ya no está en el meta ¿Qué más da? Pues toma Ahora está en el meta Draco Y ello Joder de héroe Es el Es el Los modelos Entonces Entonces sí, tío Si eres modelos Entonces sí Ay, qué bueno Hola, hello Keep coming Bueno Bien Hola, Haste Le he roto Los traídos los de jade Vale Ya no le quedan Ídolos de jade Le queda a Aya Le queda el Espíritu Le queda un brote Si lleva brote Le queda un montón de jade, tío Le queda un huevo de jade todavía Ay Puta vida, Tete Le queda un flagelo O sea, que en este turno Puede hacer flagelo Y dejarme bailando El cha-cha-cha Caballero negro Of course Jade Menos más que lo nerfean, tío Por cierto, mañana voy a subir un vídeo Hablando de los nerfeos Spoiler alert Me encantan ¿En serio vas? Claro, porque estás preocupado por el guardián del sol Jade Joder, tío Es que Buah Haga lo que haga Se me queda como el culo la jugada Me pregunto Porque si gasto esto y esto Cuando me va a jugar Arzar Y me voy a quedar así Bien Si me cargo el jade Con el poder de héroe Y con el caballero negro Me mata O sea, si me cargo el jade Y juego el tal Lo único que queda es el tarín Pero claro, el tarín no lo quiero jugar Porque le queda muchísimo jade Por jugar todavía, tío Muchísimo jade Y es que lo va a rampear Y en ese momento es cuando Necesito hacerlo pequeño con el tarín Así que Me queda otro pacificador Podría rezar a que me salga otro pacificador Pero por la ley de Murphy Según gaste El codo y tal Va, tío ¿Apostamos a que ahora juega Arza? ¿Apostamos a que ahora juega Arza? Me lo cargo con la mesa, ¿no? Pero Sobek Muchas gracias Por dar tu host, tío Hostia, tío La pete contagiosa ¡Qué asco de corto, por favor! Muchas gracias por tu host Joves Sobek Perdón, tío Tú ya, tú ya, tú ya Se me va Se me va Estoy todo tilteado con druida Bienvenidos A todos los espectadores de Sobek Y el barba roja Streamer En tiempo libre que es poco En serio, tío Vale Vale Esto ya me va gustando más Tras, 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 plas Eso ya me va gustando más para el jade Me pregunto ¿O lo juego ahora? En verdad solo perdería un codo Y yo perdería tres cartas y él solo ha jugado una Es que es súper rota esa carta, ¿eh? Es que es asquerosamente rota, tío Es que es asquerosamente rota Puedo cargar dos Déjame pensar Espero que no tenga fuerza de los salvajes Y no estoy jodido Por la justicia Ya he atacado Para la batalla Para la batalla El deber me llama 2 y 3, 5 Tendría que gastar El otro flagelo Si quiere matar el tal Y quiere seguir descendiendo Spoiler en tu canal Bueno, si a uno Aumento y costa 6 Igual derrota Creo que el nerfeo no soluciona nada No, el nerfeo a esa carta Esa carta en concreto No soluciona absolutamente nada Esa carta sigue haciendo exactamente lo mismo Va a dar igual que cueste 5 o que cueste 6 La que sí hace Es la del estimular La del estimular claramente No me quedan cartas Para comer Te puedo cargar uno y medio Es que no quiero jugar Tarin todavía, tío No quiero jugar Tarin todavía Pero hacer piromántico ahora Duele, eh Me quedan 11 cartas Y me falta O sea, me quedan 11 cartas y me falta Me falta Uther Me falta Tyrion Me falta Ragnaro Y me falta el rey de Sanime Me cago en la puta Me pregunto Es que encima ni siquiera me puedo curar, tú Va, mira Le estoy baiteando porque ahora mismo tiene que empezar a sacarlo todo Y menos más que tengo aquí el Jade y tal Y ahora solo me falta robar el otro pacificador Cartas de una bajada al instante Bueno, se llama el Haste Lo que pasa es que, por desgracia, no lo destruye al instante La sanación prohibida tampoco me vendría mal Uther Ragnaro o la sanación prohibida se agradecerían en este momento Gracias Ragnaros Muchas gracias Ragnaros Te lo agradezco Uf, igualdad, eh Igualdad, consagración Tengo una... Me queda una... No, me quedan las dos consagraciones que tampoco me han salido No sé cuál es su plan para ganar ahora No tiene escamas, no tiene brotes O sea, no tiene escamas Ni ídolo Solo le queda el Bemoz y todo el rollo Claro Y le queda Aya todavía Uuuh, a la rica igualdad de consagración, oiga A meter presión Dios Vamos Buena Luisa, bienvenida Pero si te quedaban cartas, ¿por qué no apareció fatiga? Pero si no le quedaban cartas, sí O sea, no le quedaban cartas, le apareció fatiga Le ha pegado ya de tres Es el tercer turno que le come la fatiga Va a jugar Aya A no Fandral ¿Con qué? Si no tiene nada que come con Fandral ya Ah, bueno, sin poder de irme, qué cojones Está muerto Está muertísimo Eso es para hacer GG Ah, se va a suicidar Exact Lethal Míralo Aquí puede dar Más gustazo Que ganarle a un puto druida jade Con paladín Qué gustazo Orgásmico Get red Ojalá Se suicidara Yo creo que la mitad se van a suicidar esta tarde Esta tarde Bueno, se habrán suicidado esta tarde cuando hayan leído los nerfeos Y la otra mitad se suicidará cuando vengan Y entonces ya no habrá No habrá Qué raro Un druida en ladder ¿Qué mierda de ladder es este? Oh, no, no Todo el SIDAHA de Fisperty No quiero Outer No quiero Igualdad Quiero Hidróloga Quiero el Heist Quiero el Acólito Para robar El Deraco No lo quiero El Orador Tampoco realmente ¿Y esa nueva clase? ¿Cómo nueva clase? ¿What? La de druida, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Con qué va a empezar un druida? No lo deja, ¿eh? Tío, esto es lo que me jode Dice Si no me llega el Heist Antes del turno 6 O sea, es que Lo malo es que Si no te llega el Heist En turno 6 Porque no tengo moneda Si no sería turno 5 Y rezaría Pero si ya Si juega a los dos Un ídolo de Jade O dos Antes de ese turno Yo ya estoy jodido Ya da igual Porque ya los próximos Jade Que va a tener van a ser No sé 5, 6, 7 Da igual Cuidado de huida Canta Canta para ahí Pero te deja de Let's go, babies Y ahora tú The face Ay Como Rampeja De demasiado pronto He perdido Es el mayor problema Que tiene el druida Tío Es que da igual Es que da igual Es que Si no les sale Jade Te mete la peste La plaga esta Y si no luego Te mete la peste Y roba 200 millones de cartas Es que ya no le hace falta Ni el subastador Dice ¿Para qué quieren el subastador? Si roban 5 cartas Que una costedilla Es que le sacan más valor Que si jugara el subastador No le hace falta Turno 5 En verdad no le hago nada Si juego el este En este turno 4, 4 Hombre Estoy ganando tempo Si juego el este Estoy ganando tempo Si juego el orador Estoy ganando tiempo No, estoy ganando tiempo No tempo Que distinto No es lo mismo El tempo Que el tiempo Arma face YOLO Pues la campeona De ver a plata Joder tío Todo reactivo Por favor Voy a jugar el arma Para dejarla ya jugada Debería haber jugado el arma Para dejarla ya jugada Estoy comprando una silla nueva Tío Esta silla está hecha polvo Diamond ha descubierto Los emojis De Hola Vámonos Venga Provocar o Veneno Veneno Ok Ok veneno No voy a atacar Voy a atacarle con la heteróloga Voy a jugar Tokens Vale Toma Infectación definitiva Agua Vámonos Globix Bienvenido Madre mía 9 cartas Ahora es cuando Cuando vuelvo A la baraja De pícaro Y hago Es fumarse A tomar por culo Me encantaría Pero no puedo Con el codo El codo Amigo El codo No puedo jugar Tarin Tan pronto Pero hacer Es que jugar 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 Tirion Con el Codo de huida Y la redención Es orgásmico Y me da una cosa No hacerlo así Dios Me pregunto Todo poder Héroe Porque tengo Draco En el siguiente turno Demasiado Emoji No sería un mal turno Para una igualdad Consagración ¿Verdad? Bueno, si juego El Draco No, el Draco No me deja Una mesa Déjame pensar El Draco Me deja Me deja Una 3-1 Y una 4-2 3-4-7 Not bad Me pregunto Lo que pasa es que va a tener flagelo Cólera Cualquier cosa Y va a ir a la cara Y va a tener toda la mesa para él La otra opción Es turno 8 Ragnaros Lo que pasa es que es un Ragnaros Ragnaros no me aporta nada Ahora mismo jugarlo Igualdad Consagración Lo veo Lo único que veo Así que saco algo de valor O sea, le saco algo de valor Sigo ganando algo de tiempo Es que a Ragnaros no le saco valor No le saco ningún valor De hecho, me curo 4 Y me llega Me trae a 2 tokens Y a tomar por el culo Y adiós Ragnaros De hecho, si juego Ragnaros Ni siquiera podría jugar un codo O algo para devolvérmelo Y... Tyrion Lo quiero jugar Con el doble secreto Y el Draco No me dejaba buena mesa Así que Igualdad Consagración No ha quedado más El tema Tiene media baraja Ya en la mano Es que tiene un tercio Ok Venga, vámonos El asquito Qué asco de carta De verdad Es que es Odioso Odiosa Vale Turno de Tarin ¿Qué te queda? A ver La peste ahora No la vas a sacar valor Me va a jugar un Draco O Arthas Si juega Arthas Me hace polvo Nutri Ok In your face Si no me mete presión Este turno es de Tyrion Doble secreto Tradeo el... A no ser que tradea él Si tradea él Pues no Pero si no tradeo Mira, flagelo No puedo hacer Doble secreto Ahora El Rey Bug Bienvenido Estimular Ojo que si juega algo Poder de héroe Juega poder de héroe Y me mata el token Por favor Hazlo así Orador del Shino La muerte es eterna Mi turno no Me falta uno de manada Tío Con uno de manada Daría la guarra Déjame pensar O podría hacer Tyrion No, pero entonces Se activaría este Calla Que va, que va, que va 3, 3, 6 Es que sea como sea Siempre me quedo a uno Haste Haste Poder de héroe Tomar por culo Hostia Me he quitado los secretos La puta torta Adiós secretos Ay barba Tío Vaya horas Esto no me pasa A esta hora es lo que me pasa Me cago en la puta Resquemón A ver Ahora si Ragnaros Ragnaros Porque Tyrion Un momento Bienvenido Bienvenido Otra vez Tyrion Escape con 100 Madre mía Se va a quedar en fatiga Va a muerte ya O sea Ya va en plan YOLO A ver si me sale Arza O me sale Uther Es que Que puta barbaridad Ya va YOLísimo YOLÉSIMO Estoy muertísimo Confirmamos Confirmamos que estoy muertísimo 6-7 Estoy muertísimo Confirmamos Señores confirmamos Que estoy muy muerto GG Coño franca Ya estoy fedeando Si estoy fedeando A esta hora ya estoy fedeando Un montón Estoy ya a bizco Felipe Bienvenido Venga tío Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer la jugada La jugada Me ha dicho Blandoritos Blandoritos Tío En tu honor Va venga La última La última Joder Joder Hay estancamiento Ya a esta hora Rep Letal No De todas maneras Habiendo Madre mía Loco Que puta pesadilla ¿Cuántas partidas He jugado Contra Druida Hoy? Lo menos Lo menos Habré jugado Contra Druida 8 veces Mira Ha sido Druida Ha sido Cazador Druida Druida Y antes de eso Y antes de eso Ha sido Druida Sacerdote Y Brujo Druida O sea Madre mía tío Toda la noche Con Druida Prácticamente Flipa Ah vale Fuera todo esto Que este puede Aún no muere No no Ya estoy más muerto Ya ha muerto Luisa La partida de antes Estaba muerto Necesito que me salga El haste En turno 5 Turno 5 Me he quedado muerto Me he quedado muerto Me he quedado muerto Madre mía Esto ha sido Segunda Eso ha sido Por el secreto Que ha jugado Que si te has suscrito Ha dicho Follow Por 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 Como se ha quedado El bárbaro Bienvenido Dios O sea En 2017 Ojito Gigante de la selva En 2017 Me ha roto Me ha dejado roto Nice play My friend Nice Nice play No tengo turno 4 Así que lo mejor Que puedo hacer Es que él Tampoco tenga Turno 4 Aunque bueno Lo tiene bastante Más fácil Que yo No tener turno 4 Si ganas De echar otra Conduridad Y caídme Bueno Mira Defensor Piedra Loma Bienvenido Piedra Loma Ok Bueno Pues esta Por lo menos Que robamos De hecho De hecho De hecho Si Por robar Otra carta Gratis Oh Amigo Mío Boludo de gigantes Venga Echale huevo Echale huevo Ahora tiene un silencio Me quedo así Que poco me gusta Eso Que poco me gusta eso Que poco me gusta eso Dios Oh Que bien El rico guardián del sol Pero no Salvo que tenga un flagelo Que entonces Me hace polvo Ahora mismo En secreto Pero lo ideal O sea Lo lógico Es que tradé Efectivamente Chia Vámonos Vamos ahí Chaval Venga Venga No puede ser objetivo De hechizo Ni nada Es turno de Tarim ¿No? Yo creo que sí Lo veo claro Ya está Ya 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 se ha venido Esa es la cola De los Enfermatozoides Igualdad Face Joder Tío Ya ha hecho el secreto El cabrón La misión que diga En el turno 9 Bueno no En el turno 8 Para que To the face No No Oh Rico veneno Lo que pasa Si juego el veneno Ahora me lo va a matar Con el pollo ese Nada de igual Que cojones Si no que quiero Baitearle Si no que quiero Baitearle To the face Juegalo todo Papu Vacíate la mano Hermano Que suaj In your face Por dos Ojo Que se viene El flagelo Tiro power Al veneno Madre mía El amigo Como iba Eso ha dolido Ya no tiene manera De matarme Eso Por lo menos De golpe Nutrir Madre mía Chaval Que se peta La mano Otra vez Únete a la manada Si señor Vacíate la mano Eso es Una más Lo estás deseando Si lo estás deseando Otra más Que te cabe otra Te cabe otra Doomer Te cabe otra ¿Has contado bien? Tienes seis Te cabe otra Doomer No tío Que cabrón ¿Has contado bien? ¿Has contado bien? Listo A ver Mediano Me cabe otra Cuando Barba pierde Para no jugar Con droida Con droida Con droida No tío Esto es cuestión De orgullo Y no puedo Perder Contra esta droida Tío Por favor Gracias Uff Ragnaros El señor De la luz Vamos a ver Joal Pv Joal 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 Que está mi canal De Youtube Abajo Y Todo el rollo Me podéis seguir en Twitter Para estar atentos a las novedades Sobre todo Echadle un ojo al canal De Youtube Por si os gustan Los gameplays de juegos De estrategias Sobre todo De estrategias Y el podcast De Heroes of the Storm Ahí están todos los programas Ahora mismo Mi canal de Youtube Y a partir de mañana No, a partir de mañana No, que cojones Mañana es miércoles Tío, no sé ni en qué día vivo A partir de pasado Será aquí en Twitch En directo Así que podéis venir a Twitch A ver el podcast De noche en el Nexo Se llama Puto barba Madre mía, chavales Sigue igual Daba lo mismo Pero más de igualdad Que igualdad Consagración Rompo Rompo Sí Rompo En verdad Daba lo mismo A lo mejor El piromántico Igualdad Por no tener Qué buena esa curación A Ragnaros Por no tener Birro en mesa Pero en verdad Me da lo mismo Porque en esta partida Lo que estoy esperando Es que termine de vaciarse Para volver a meter combo Si tengo otro piromántico Y eso Estoy esperando otra igualdad Venga, mete el hero power Estoy esperando que vuelva a hacer La misma de antes Para decir Flash, flash Por detrás Se está quedando sin mano Ya el tío Como me salga el piromántico O sea, como me salga el piromántico Como me salga la igualdad Lo hacemos polvo Ah, no vas a seguir jugando a cartas Está cagado Está cagadísimo En verdad Welcome, Mr. Lich King Me extraña que él no tenga arza Ahora que lo pienso Me extraña mucho Que él no tenga arza Por favor No me de la de la plaga Gracias Agonía de escarcha Riquísimo Hot, no sé Pero de gestón Te ha ganado un follow De vez en cuando Lo intentaré hacer Una vez por semana Como mínimo Como mínimo Intentaré hacerlo Una vez por semana Heroes of the storm Pues lo mismo Intentaré Lo que pasa es que Es que me faltan días Tío, entre trabajo y tal Por favor Que salga la igualdad Que salga la puñetera igualdad Tío Igualdad Yo te invoco Igualdad Yo te invoco Igualdad Yo te invoco Sanación prohibida Acabaré contigo 8, 4 Si, ¿no? Juego Aquí mi amigo Bienvenido Tirion Voy a curar Voy a curar Porque podía hacer Poder de héroe Pero el poder de héroe No me va a dar nada Tío Bienvenido Ismanu Manuel Manuel e Ismael 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 Con Manuel ¿Cómo sería eso? ¿La combinación de ambos? ¿En serio acaba de hacer ese trade? No te quedan cartas, tío Y voy a jugar tu Tirion ¿Cómo piensas salir de esa? No tiene herramientas para pasar por encima de Tirion Ya O sea, puede hacer, sí Poder de héroe Y luego tradear Pero a partir de ahí Solo le quedan 4 cartas A no ser que tenga un silencio Si tiene un silencio Espérate Si tiene un silencio Si tiene un silencio Hacemos fiesta, ¿vale? Qué payaso soy esta hora, tío Ticho polvo Ticho polvo de la cabeza Y bien Invoca 3 Murlocs, ¿no? Invoca 3 Murlocs GG Esto sí que es GG Si tiene un silencio No toque Tiene No te afecto Hostia, tío Ay, franca Un momento Que vino el señor a la muerte Cuñado En plan, cuidado Que esto ha sido el arma secreta A ver Si llego a tener Si llego a tener un pacificador Se muere Hola Espera, que voy a seguir Hola ¿Qué cojones? Hola Hola Pasa Pasa, pasa 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 Para con la muerte A la rica victoria otra vez Pero no Esta no sabe tan bien Porque no la jade, tío No la jade Por cierto Me he perdido Me he perdido el último ¿Quién ha sido, tío? ¿Quién ha sido? Estaba tan centrado En Reime del Druida Que no me he dado cuenta Quién era Va, tío La última de verdad Otro Druida Quiero otro Druida Necesito otro Druida Para dormir Antes de dormir Dice Me apetece un Druida Cocochile Cocochinelius Joder, tío Soy los putos Vamos con los nombres De verdad No sé si me ocurrirían Nombres tan buenos En mi puta vida Bienvenido Bienvenido, Cocochinelius Entonces, una con Druida No, 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 no No, 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 no Oh, mago Ojito Mago Que sea de misión Que sea de misión Que le meto la sucia rata en la boca No, no, no Que me espero O te vas tú, Diamond Si te vas tú, Diamond Buenas noches Gracias por pasarte Y por echar, tío Pues eso Relájate un poquito Y nada, tío Gracias por estar ahí Y nos veremos el próximo día Si te vas Si no, pues oye Es que estamos echando la última Contra mago Ahora me ganará mago ¿Sabes? Para irme calentico Un mago fuego Ahí pillo Mago fuego Calentico ¿Qué dijiste? La última Y ya va a llevar 5 5 horas ¿En serio? Hostia Me va a reventar El OBS Cuando termine Porque estoy grabando Toda la vez que estoy emitiendo Y me va a reventar el OBS Cuando lo pare Es un mago misión Es un mago misión Hermano Ok Venga, me quedo La última se gana La última se gana En teoría la última Era la de antes Pero no era la última Ha sido la última fake Esta es la última Real 4K Un link Mega No fake 360 Doritos No scope Y ya no se me ocurre El vagil Voy a hacer Epic Epic Esa llama Que sí que es para la misión Que lo sé que es para la misión Pero aún así Me impresiona Turno 7 Why not Y ahí curvando Turno 6 Turno 7 Turno 8 Turno 9 Como lo veis Me encanta Solo me falta Un removal Para el turno Que haga Que tenga El Cuando ya tenga el combo prácticamente Para jugar Sucia rata Y plas plas Para quitarle a Antonida Obviamente Como tenga el otro murloc Estoy jodido Como tenga el otro murloc Estoy jodido Emoji spam for the win Kevin Bienvenido Se une a la tripulación Del barba roja ¿Qué hacéis a esta hora? Tío No tendríamos que estar todos acostados ya Que mañana hay Trabajo Bueno Iba a decir Hay clase Todavía no hay clase La gente que está estudiando Todavía no tiene clase Yo trabajo ¿Vale? Anoche dormí 4 horas Haciendo un directo de 7 days to die En mi canal de youtube Viva el spam Y Y hoy Pues nada Me acuesto a las 1 de la mañana otra vez Y mañana a las 7 y media 8 en pie Y así Luego llega el fin de semana Y me dicen Tío Estás todo el día acostado Pues normal Que este puto día acostado Si no duermo en 3 semanas ¿Qué coño quieres? Codo ¿No? Total ¿Qué me puede putar? El morador del sino Me da igual Rómulo lo siento Por el B Sorry Ahí da Llamo Ahora me lo dices Bueno Más vale tarde que nunca Rómulo Vamos a concederle El beneplácito ¿Qué hechizos de ukos que uno tiene? No tiene ninguno ¿No? Oh Shit No veo quién Paz Paz Que no me ha dado tiempo a verlo Tío Porque me han salido El coso este de los secretos Aquí Ahora lo veo Aquí unos 432 Ah claro Luisa Eso es fullería Allí en México No vale Paz Q Paz Paz Te voy a llamar Paz ¿Vale? Porque el Q, K, F, F Paz No Pues Paz Que mola ¿No? Ok Le he quitado algo No he quitado nada Eso y nada Es lo mismo Listo Barrera de hielo Eso está muy claro Solo necesito una igualdad Solo necesito No, espérate una igualdad No Oh Espérate porque voy a tener un contrahechizo Amigo Si tiene un contrahechizo Me putea Si tiene un contrahechizo Me putea muerte Simulación Ojito Que se está copiando El orador del siglo Creo Urbando a muerte Lo tengo fresco ¿Cuántas estas tiene? Dos de seis Le queda media baraja No puedo tener ya todo el combo De hecho Si tiene el combo No tengo manera de ganarle Como de la cabalista Se pete a la mano Le quedan dos de maná Descadega Descadcha Regalada Ojo Hay que meter presión Señora Ahora sí Tenemos No, no tenemos No tenemos Nos falta la igualdad Oh shit Me puede la presión Juego arzas, ¿no? Juego arzas ¿Qué cojones? Arzas Hay que meter presión a muerte Hay que dejarlo jugar ¿Por qué siempre me sale la puta mierda de carta esta que es la que más odio, tío? El ejército de los muertos Me ha dado una vez la agonía de carche Ejército de los muertos Es que la odio, tío Ventisca Estaba claro O volador del signo Ah, no Pues... Heteróloga O yo que sé ¡Oh! Al rico ojo por ojo Murloc De face Espérate que todavía tiene el otro murloc Todavía tiene el otro murloc Es que tengo combo, tío Para matar a Antonia Puedo hacer sucia rata Lo que pasa es que no Sí, sí, no Puedo hacer sucia rata Eh... Pacificador Codo Que sí, que es un combo de 10 de maná Pero... Es un combo Pero es que como me juega el murloc Me quema tres cartas Y me puede quemar la igualdad, tío Me da juego Buah, es que de todas maneras Es que si De quemarme una a quemarme dos Va, venga Él tiene ocho tampoco A no ser que juegue todos los hechizos ¡Oh! Espérate, tío Que tengo arzas ¡Oh! Toma dos Que tengo arzas Madre mía, tío Si es que es lo que os digo Que hasta ahora ya Y ahora juega murloc No Intelecto arcano Si juega intelecto arcano No va a jugar murloc Ventisca No va de escarcha Cualquiera de esas le vale Pero el aura antimagia ¡Ja, ja, ja! Ojito, eh Como no tira fogonazo Si no tira fogonazo El aura antimagia Cupita Y no ¡Hala! Esa me la pela Esa me la pela Madre mía, chaval De hecho le reviento Le reviento pero bien A ver Ocho Lo dejo a dos Sea como sea Lo dejo a dos ¡A la batalla! Con la justicia ¡Hala! Tengo otra carta Ya me la pela O sea Ya no puede jugar combo Le quedan Tres Bueno, sí, sí puede hacerlo Sí que puede hacerlo Sí Menuda paliza, ¿no? Bueno, espérate Porque todavía Puede tener el secreto Lo que pasa es que No tiene mana para jugarlo todo Lo que pasa es que Estoy quemando cartas Como un guarro Vamos Ahora que me salga la igualdad Que es lo que estoy temiendo Que se me queme la igualdad ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mi mano está llena Adiós piromántico Pues GG, ¿no? ¿O qué? No debería de tener mana Sí, sí que lo tiene, sí Sí que lo tiene, sí Pero no tiene los secretos Este va a hacer lo mismo que el otro Acuérdate A ver Abre la puerta ¡Arenda! ¡Arenda! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Lo que tú quieras. ¿Cómo va a jugar Antonida? No tiene hueco para Antonida. Pues nada. He sido inteligente. Señores Después de este espectáculo Es perpético ¿Qué puedo decir ya? Lo estará buscando desesperadamente Pero es que por Vamos a ver Es que si te petas en la mesa Con siete criaturas Por mucho que lo busques Es imposible Es que me estoy viendo Me estoy viendo la cara Estoy flipando Estaba flipando en ese momento Así como Ok pues nada Pues ala Entretente Todo lo que tú quieras Bueno gente Ahora sí Hasta aquí el direct Madre mía tío Se me ha ido largo De cojones el direct Digo va Lo he echado un ratillo Hasta las doce O así como mucho Sí mira Las dos menos veinte Porque no consiguió Antonidas Sí No Vamos a ver Pero el tema está en que Si consigue Antonidas Si juega Antonidas Y juega poder de héroe Tendría que jugar cualquier hechizo Super barato Porque si no no tendría Mana para jugar nada Así que En fin Lo dicho Muchas gracias a todos los nuevos Que habéis venido Sois los mejores la verdad Os lo agradezco infinito Tenéis abajo mi canal de youtube Por si os interesa Si no no pasa nada Aquí estaré Intentaré jugar entre semana Pues eso Hearthstone Heroes of the storm Todos los jueves En directo A partir de la once de la noche Más o menos Hacemos un podcast Sobre Heroes of the storm Hablamos de las novedades De las noticias Opinamos Los parches Los balances Esports En general todo Y nada Muchísimas gracias a todos Como he dicho por aquí Y nada Nos veremos en el próximo día Que esté por aquí O si os pasáis por youtube Nos veremos en el próximo vídeo Gracias por estar ahí Soy la leche Buenas noches Hoy voy a hacer el giro Hoy voy a hacer giro Espérate No Es que así no sé girar ¿Vale? Tengo que girar así Giro 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 Me voy Ah Me pillé el dedo con eso Arma Arma homicida total Buenas noches Me voy Claro Me voy Tu ¿No? P legally ¿No? No olph